Bueno, reanudamos entonces el debate y hacemos pasar a la señora María Isabel Chorovic de Mariales. Esto me hace un cubo de canina. Señora Mariali, buen día. Buenos días. Yo le informo que está severamente sancionado en causas como esta, faltará la verdad. Y formalmente le comento que usted ha sido citado y declarado como testigo en esta causa y se le sigue al señor Miguel Ovaldo Echecolás, como presunto autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Le pregunto formalmente si usted promete por sus creencias o jura decir la verdad de lo que sepa y le sea preguntado en esta audiencia. Juro decir la verdad como le he dicho siempre. Gracias. Señora Mariali, su nombre completo primero. María Isabel Chorovic de Mariales. En el año 76 sucedió un episodio en La Plata que la tiene usted como víctima y por eso está como queridante además en esta causa. Yo le pregunto respecto del señor acusado en esta causa que es Miguel Echecolás, si usted además de su calidad de víctima, que ya es conocida, tiene alguna otra relación de amistad, de amistad, vecindad, desagredora, de durad, pariente, o tiene algún otro interés en la causa que no sea el que la lleva a ser excedente. Por supuesto que no es de mi amistad. Considero lo culpable de todos mis sufrimientos de estos últimos días. ...de manera que no puedo sentir amistad por él. Pero sí voy a declarar como corresponde bajo juramento y prometiendo decir la verdad. Gracias. Y ahora sí, respecto del episodio que yo le comento y del cual usted es víctima, relátenos todo aquello que usted considere que es útil para su rol en esta causa de esta identidad. Sí, son 30 años de búsqueda, de detalles, de cosas para agregar a la justicia esperando justamente eso, justicia. No me resulta fácil separar los casos. Yo sé que se juzga por la muerte de mi nuera Diana, mi querida Diana. Pero yo no puedo separar a su hija que ella salvó con su vida y a los demás que murieron allí y cuya sangre todavía está en las paredes de la casa mezclada, no sé cuáles de quién. De manera que yo, si ustedes me permiten, voy a relatar todo lo que yo averigüé hasta este momento con respecto a la muerte de Diana y todo lo que sepa. Empiezo relatando quién era Diana. Diana, ante todo quiero aclarar que yo me siento representando también acá a mi consuegra, Genoveva Dawson de Terugy, que está imposibilitada de subir escaleras y por eso no pudo venir. De manera que es como si hablara ella conmigo. Diana era una estudiante de letras de 26 años, casada con mi hijo en el año 1972. Habían perdido una criatura y Clara Anaí, que nació el 12 de agosto de 1976, era su única hija en ese momento. Fue un embarazo muy buscado, muy preocupante, porque ella tenía factores RH negativos, de manera que fue muy tratada, muy cuidada por la doctora Esperanza Gurevich, que había sido la ginecóloga que atendió también a la mamá de Diana cuando ella nació. Estaban en su casa, donde vivían en la calle 30, número 1134, Diana, su niña, su hija, y tres militantes más, Roberto Porfirio, Juan Carlos Peiris y Daniel Mendiburo Lizabe. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, hasta las 12 y cuarto más o menos, y se retiró para ir a Buenos Aires, justo cuando luego se desata el horror en la casa. La nena siempre estaba en el hall de la casa con su cochecito, y esto lo asevera un almacenero que está citado a declarar y espero que pueda venir. Él la vio allí a las 12 y cuarto, y esto lo digo porque durante varios años se trató de decir y demostrar que la nena no estaba en la casa. Diana, según supimos por un exmilitante, estaba preparando milanesas. E invitó a este militante, que no lo hemos citado porque simplemente nos hemos descuidado, Daniel, ah, me olvidé el nombre, bueno, después lo aporto, y que fue a la casa, a las 12 y cuarto estaba allí. Diana lo invitó a comer milanesas, él dijo, no, tengo que dar mi última clase en Buenos Aires, y salió con mi hijo. Desde allí se separaron, cada uno siguió su camino, y se libró de la muerte por eso. Era militante también, este muchacho trabajaba en prensa, ya digo, no me puedo recordar el nombre en este momento. Y, bueno, estaban allí, estaban trabajando en la elaboración de conejos, escabeche de conejos, que habían decidido instalar en la casa, para lo cual primero tuvieron un criadero de conejos de raza, y después elaboraban estas conservas, pensando en que iban a dar oportunidad de trabajo a mucha gente allí. Yo los notaba contentos con esta idea que tenían. Yo visitaba la casa, conocía la elaboración de los, porque era mi receta de mi cocina, la elaboración de las conservas, pero no conocía que en el fondo había una imprenta. Eso no lo sabía yo entonces. Bueno, ese día yo estaba en mi casa, todos los miércoles me llevaban a mi nieta Clara Nahí, me la llevaba Diana en su camioneta, de manera que yo salía corriendo del Liceo Víctor Mercante, donde trabajaba, donde era profesora, y llegaba a mi casa justo para recibir a la nena, bañarla, cuidarla. Llego a mi casa, me instalo con mi tejido, una batita para Clara Nahí, y empiezo a escuchar que cruzan por la calle, que pasan corriendo por mi calle, en la calle 44, esquina 21. Tanques. Me aterroricé porque estaban matando a mucha juventud, muchos chicos que habían sido alumnos míos, que yo apreciaba y valoraba enormemente. Yo veía que estaban matando gente capaz, no entendía, yo en aquel momento solo estaba en el arte, acompañar a mi marido en la música, a mi hijo a crecer y a formarse y no sabía nada de política, pero sí sabía que mataban a mis mejores alumnos. Y pensé, ¿a quién estarán atacando ahora? Y Diana que viene por ahí. Y bueno, pasó una hora, dejé el tejido, salí corriendo, fui a la casa de una amiga, la gente estaba en las calles, pasaban helicópteros y se sentían bombas y disparos, y bombas y disparos. Me encontré en el camino con la hermana de la almirante Macera, que vivía ahí. La conocía porque trabajábamos, no nos habíamos encontrado en algún seminario, ella era inspectora de educación. Y me paré a hablar con ella, me mostró muy contenta a sus nietos, y yo pensaba, ¿dónde estará mi nieta? ¿Dónde vendrá que no llega? Finalmente, a eso de las 4 de la tarde, dejé de tejer, mi tejido quedó en un punto, siempre lo he dicho, hasta hoy. Y poco después empezó a... Disculpe ya, se va a resolver. Sí. Estábamos en el punto de tejido. Se hizo el silencio, una amiga mía de la infancia que vivía cerca, se vino a casa, estaba conmigo, no llegó Diana, yo me desesperaba pensando, ¿dónde? ¿A qué alumno mío habrán matado? ¿Qué habrá pasado? Y Diana que no llega, y un rato después me llama mi madre, desde Cisibel, que mi padre, que nunca se enfermó, se había descompuesto, estaba mal, y que necesitaba llamar el médico, yo soy única hija, y me fui. Me fui para allá, les dejé un letrero sobre la chimenea a mis hijos, yo siempre voy a decir mis hijos, porque para mí, tanto mi nuera como mi hijo, eran mis hijos. Y me fui a lo de mamá y no me enteré hasta el otro día de lo que había pasado. Cuando escuché la radio temprano y oí lo que había pasado en la casa, me tomé un micro, todavía pensaba que el tiempo es largo, ahora pienso que el tiempo nunca alcanza, y me fui a mi casa, bajé desde el conel donde vivían, y me bajé en el centro, tomé un taxi, paso por Plaza Escuénaga y veo que frente a mi casa, a una cuadra, había muchísima gente amontonada, pero era mi casa, en la calle 44 y 21. bajé en lo de mi amiga, me fui a lo de ella, fuimos juntas con ella y su hijo, y encontramos a todos los vecinos amontonados en la puerta de mi casa, algunos llorando, otros preocupadísimos, todos creían que a mí me habían matado dentro de mi casa. y entraron conmigo, con todas las precauciones, estaba todo oscuro, y uno de los vecinos me alcanzó a gritar, cuidado con el cable, había un cable pelado, enchufado, en la entrada de la puerta, cansé, porque tenía una entrada imperial, ahí vi que el auto, que estaba ahí en esa garage, estaba totalmente baleado, vi que las paredes de la entrada, estaban también con balas, vi por el piso, medallas de tiro federal de mi hermano, como que las hubieran tirado a las paredes, hubieran practicado tiro, estaban abajo todas rotas, las plantas, bueno, desenchufaron el cable, y entré y me encontré, lo que se puede considerar un infierno, toda la casa, cubierta como de un metro de alto, de escombros, ropa, bebidas, comida, fotos, era algo infernal, ver eso así, hicimos un caminito, entraron los vecinos conmigo, vimos que me habían robado, todo lo robable, menos, una cinta, con el requiem de Verdi, dirigido por mi marido en Colón, y puesto sobre la cabecera de un sillón, gracias, eso estaba en orden, y además, el seguro de vida, mi seguro de vida, todo lo demás, era una locura de cosas, tiradas, mezcladas, habían tirado café encima, azúcar, bebidas, agua, aceite, de allí, llamé a mis consuegros, para contarles lo que, lo que pasaba, ya se acababan de enterar ellos también, y habían hablado, al juez Ure, que era amigo de ellos, no sé si era juez, o había sido juez, y se encontraron que también su yerno, había sido muerto en la casa, bueno, qué hacer, fue una desesperación total, en ese momento, no se me ocurrió nada, qué hacer, porque nadie sabía nada, qué hacer ante, en ese momento crucial, de la vida de uno, me fui a la casa de mis consuegros, porque, yo no quería darles a mis padres, el espectáculo de mi dolor, ni que sufrieran, ese impacto tan terrible, de manera que, me fui a la casa de mis consuegros, después estuve internada, no sé si fue un día, dos días, después, volví a la casa de mis consuegros, y allí, de allí fuimos, yo no me acuerdo, si fue el primer día, o el segundo día, a la comisaría quinta, a pedir los cadáveres, de todos, porque creíamos, que habían muerto, todos, nos recibió, un joven, escribiente, de ojos celestes, muy joven, y que, nos dijo así, muy tranquilo, le dijo, a Genoveva, a mi consuegras, no, su hija, no se la vamos a entregar, porque está carbonizada, y no, no se la reconoce, nosotros nos vamos a ocupar, de su cadáver, yo pregunté por mi hijo, me dijeron, de su hijo, tampoco hay ni rastro, solamente quedaron los, anteojos, pregunté por mi nieta, y ahí, con gran asombro, me dijo, su nieta, qué nieta, le conté, la niña de tres meses, y me dijo, que en la casa, no había ninguna niña, y que, en el sumario, no figuraba para nada, le echó, unos papeles, y dijo, Clara Nahí, no está acá, la niña no está acá, usted está equivocada, la habrán sacado antes, bueno, nos fuimos así, después, me entero yo, que, mi hijo, no estaba en la casa, y se había salvado, pero seguí pensando, que Clara Nahí, habría muerto, con su mamá, a todo esto, yo no sabía, quienes más, habían muerto, en la casa, yo estaba, como les dije, lo de mi consuegra, y llegó una chica, que no he podido, saber quién fue, a decirnos, que no lloráramos, por la nena, porque estaba viva, que una vecina, era su tía, y sabía perfectamente, que la habían sacado viva, las dos, tanto Genoveva, como yo, le dijimos, no, no, la nena murió, y, porque además, había habido una búsqueda, de parte de mis consuegros, para averiguar datos, y la chica dijo, no, no, está viva, pero finalmente, bueno, estuvimos frías, seguramente, y se fue, nunca más la vi, nunca supe quién era, y seguí pensando, que la nena, había muerto, la familia Terugy, había preguntado, al rector de la universidad, porque todos, trabajábamos en la universidad, tanto a mí, mi marido, que era el cuarteto de cuerdas, el señor Terugy, el doctor Terugy, era del museo, que no beba también, así gente conocida, le preguntó al doctor Gallo, y él, le pidió, al doctor Veslozada, que creo que era vicerector, que fuera a averiguar, por Clara Nay, y volvió, con la noticia, que Cams, le había dicho, que la nena, había muerto, eso se lo comunicó, a mis consuegros, y ellos creyeron, durante mucho tiempo, que era así, yo también, en ese primer momento, lo pensé así, después empiezo, a recibir noticias, gente que habla, gente que comenta, que me hace llegar mensajes, y de todas maneras, mi marido estaba en Italia, y yo estaba, limpiando la casa, de todos los escombros, de mi casa, esperando que él viniera, y no hubiera ese desastre, en un momento, suena el teléfono, y me llama una señora, que a quien yo conocía, profesora del liceo, pero que conocía, hacía muchos años, pintora, y me dijo, que tenía algo que decirme, que fuera, al edificio de rentas, en el sótano, que me esperaban, en tal lugar, yo nunca, nunca había ido, así que me costó, encontrar el lugar, que fuera, que no le dijera a nadie, que me iban a decir, un secreto, bueno, y estaba allí, un señor, que yo después, en una declaración mía, de juicio, por la verdad, me he equivocado, porque en el liceo, hubo dos rectores, vicerectores, y nombré a uno, que no era, no me acordé, del verdadero nombre, que era Humberto Calabresi, este señor, había sido, vice director del liceo, y creía, que me debía, algún favor, por las clases, por el quitado de clase, y él era muy amigo, del comisario Sertorio, de la quinta, entonces, mi amiga, trabajaba, con él, Marta, Marta Montesinos, trabajaba con él, estaban muy afligidos, por lo que me había pasado, y, fueron a ver, al comisario Sertorio, hablaron con él, y él les dijo, que la nena estaba viva, eso era lo que ellos, me querían avisar, yo no les pregunté, si usaba su mensaje, pero averigué, donde era la comisaria quinta, y me fui a hablar, con el comisario Sertorio, Osvaldo Sertorio, que ha pasado la historia, por el campo de concentración, que tenía, al otro lado del pasillo, de su escritorio, fui con una carta, porque pensé, que no me iba a recibir, cuando llegué, había, muchas personas, me acuerdo perfectamente, de una señora alta, muy bien vestida, llorando, y llorando, y, todavía yo no me había enterado, que había gente, buscando sus hijos, desaparecidos, me asombró, ver tanta gente, llorando ahí, padres, madres, gente mayor, pedí, ver al comisario, me dijo el soldado, yo digo soldado, pero no era soldado, era un policía, policía de uniforme, que estaba con una ametralladora, en el escritorio, de entrada, le dije que quería hablar, con el comisario Sertorio, me dijo que, no recibía a nadie, le dije, por favor, llévele esta carta, y me recibió, previamente, indicó a toda la gente, que saliera, que se fuera, dice, la señora queda sola, y yo contenta, que quedaba, estaba en el campo de concentración, a cinco metros, de donde yo estaba parada, pero, que podía saber yo, y, me hace pasar, por un pasillo, a la derecha, que después, en una inspección ocular, en el juicio de la verdad, yo lo reconocí perfectamente, el lugar donde decían, en este juicio, demostraron que ahí estaba, el escritorio de Sertorio, ahí le recibió, sentado, a mí me pareció, toda una ofensa, que yo, que me dejara parada, todavía no había aprendido, lo que era la conducta, de estos caballeros, me dejó parada, en el medio de la habitación, y él sentado, me dijo, que todo, son su desprecio, por mí, que era la madre, de los subversivos, que nada tenía, nada me debía a él, pero que por favor, por hacerle un favor, a ese señor, a quien le debía a él, tanto, porque era como su padre, que me iba a decir, y bajó la voz, casi inaudible, y me dijo, la nena está viva, búsquela, por la ropa, ya le deben haber cambiado, el nombre, la identidad, así que búsquela, se conoce la ropa, le digo, sí, yo se la tejí, bueno, búsquela por la ropa, y rápido, porque ha perdido demasiado tiempo, me dijo, bueno, ¿dónde la busco? en la regional, me dijo, yo no tenía ni la menor idea, que era la regional, así que me fui a mi casa, averigüé que era la regional, y fui, a buscarla allí, fue un impacto muy feo, esas caras de piedra, también, yo no me imaginaba, que estaba en la vida, siempre sola, y sin haberle avisado a nadie, y me negaron, que supieran algo, me dijeron que me fuera, pregunté quién era el jefe, no me dijeron, quiénes eran los jefes, no me lo quisieron decir, que no se daba, y me sacaron, con cara de nada, porque ni siquiera ponían, las caras que por dentro tenían, y me fui a mi casa, habiendo perdido, ese rastro, meses después, alguien me dijo, ¿por qué no buscasen un juzgado de menores? yo seguía todos los días, andando, presentándome al regimiento, a cuanta comisaría, sabía, por el barrio, a personas, funcionarios, a todos lados, iba, pero sola, y no siempre era bien recibida. Está empezado a hablar de esto. Tomése su tiempo, pero además, si en algún momento usted quiere descansar, nosotros hacemos un cuarto intermedio y seguimos, ¿no tenemos apuro? Sí, señor juez, tantas veces he querido tomarme descanso, no me lo he tomado hasta hoy nunca, ¿puedo seguir? Sí, puede ser. Gracias. Bueno, empecé a buscar, ¿qué era la regional? Bueno, fui allí, me dijeron que no, y seguí los caminos, diría yo, lógicos, que iba descubriendo. Fui al juzgado de menores, del tribunal del doctor Zambucetti, me recibió la doctora Pellenoz, Liria Pellenoz, que era asesora en ese momento, y me contó que había dos señoras más que ella conocía, que habían ido al juzgado de menores, para ver si podían localizar a dos criaturas que habrían nacido en cautiverio, porque las hijas las habían llevado embarazadas. Yo, absorta en mi dolor, no capté lo que ella me quería decir. Tal vez, como dos meses, en darme cuenta, al decirme, está usted muy sola, que ella se estaba refiriendo a que yo me encontrara con ellas. Cuando me desperté a esa novedad, le pedí la dirección de Alicia de la Cuadra, Alicia Subas Navarro de la Cuadra, que era una de ellas, y me fui a su casa. Alicia está presente hoy acá, tiene 90 años, y hemos trabajado en la búsqueda de los niños y de nuestros nietos hasta hoy. Hablamos horas, porque ahí me enteró ella que había un grupo de madres que se reunía en Plaza de Mayo, que habían señoras que habían sido despojadas de sus hijas embarazadas, y que ella personalmente daba vueltas por la comisaría quinta para ver si sabía algo, porque ella suponía que podía estar por allí su hija. En fin, me contó todo y me dijo que había una importante reunión de todas las madres en la Plaza San Martín el 21 de noviembre de 1976, porque venía Cyrus Vance, enviado por Jimmy Carter, a enterarse de la situación de los derechos humanos en el país. Y me dijo que ellas habían redactado sus testimonios, yo pregunté qué era eso, me dijo que era redactar todo lo que se sabía hasta ese momento de los casos y todos los datos, hice yo mi testimonio y me fui también el 21 de noviembre a Buenos Aires dispuesta, porque ya habíamos decidido con Licha que a Alicia le decimos Licha, que íbamos a pedirles a las demás señoras que trabajáramos juntas, porque así seríamos mejor recibidas y podíamos tener más noticias. Así lo hicimos, estuvimos en el acto de cuando se pone la ofrenda frente a la estatua de San Martín en la Plaza San Martín, lleno de perros, soldados con perros, yo estaba aterrada porque a los perros siempre les tuve miedo, de manera que estar ahí rodeada de perros que orisqueaban todo lo espantoso y con armas largas y corrían de aquí para allá y en mirar todo eso y en mirar el grupo tan grande de madres que se pusieron sus pañuelos en ese momento que me quedé ahí con mi testimonio sobre el pecho con la mano apretándolo y vino una señora corriendo, bajita, muy activa se la veía, muy vital, vino corriendo y me dijo entregaste tu testimonio no, le dijo no sea dame le tiró con la mano me lo quitó así corrió entre los perros y los soldados y le entregó así los banques y testimonio después supe quién era esa señora era la primer madre de Plaza de Mayo que después mataron y que apareció en la orilla del mar el año pasado a partir de allí la abuela que ya Licha conocía en Buenos Aires en la Plaza de Mayo buscó las otras abuelas y nos reunimos irónicamente porque jamás nos imaginábamos donde no pensamos donde estábamos frente a la puerta del círculo militar sobre la plaza debajo de un árbol fue nuestra primera reunión éramos 12 en aquel momento y decidimos reunirnos y trabajar juntas a partir de ese instante a mí me asombró verlas con tanta serenidad con tanta yo era un guiñapo un llanto continuo y las veía ellas serenas y decía tengo que ser como ellas y allí decidimos llamarnos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos y reunirnos escondidas en distintas casas y en distintos lugares así lo hicimos en la casa de la consuera de Juan Gelman en la casa de Eva Castillo Barbios en Buenos Aires y éramos 12 hasta que apareció la número 13 que fue la señora del peitor Grandi y con asombro grande nuestro fuimos creciendo empezaron a aparecer más abuelas más niños más abuelas más niños y la tarea se hizo muy grande y empezamos a ser conocidas como abuelas de Plaza de Mayo y nos tuvimos que poner el nombre de abuelas de Plaza de Mayo porque así nos llamaban yo hasta entonces hasta encontrarme con ellas había hecho como dije mi trabajo de búsqueda sola a partir de allí se dividen los trabajos trabajábamos todo el día formábamos álbumes con fotografías de todas las mamás desaparecidas embarazadas o de todos los niños y sus padres para que sirvieran de identificación y bueno fueron llegando montones de de preocupaciones ¿qué pasaba con los niños? ¿quién se los había llevado? ya veíamos que no era que no sabíamos buscarlos sino que había algo sistemático en la pérdida de estos chicos nos vimos con el doctor Mario Amadeo los que son mayores hoy acá conocerán la historia del doctor Mario Amadeo era un señor que trabajaba en ese momento en las Naciones Unidas abogado le pedimos que nos ayudara se conmocionó tanto y nos recibió con su mujer en su casa en el centro en Buenos Aires que la señora se enfermó y no pudo estar nunca más en las reuniones nuestras pero él sí nos ayudó y nos dijo que iba a hablar con el coronel Cerda que era secretario de Videla y con el doctor Quijano a quien él conocía y en ese momento estaba no sé si ya en la OEA y con todos los personajes que él pudiera recolectar para una semana hablar con ellos habló estaba Alicia de la Cuadra en ese momento la consuera de Gelman Eva Castillo Barrios bueno habló con ellos pero mientras tanto empezó a circular la idea de que se buscaba una reconciliación con los militares que entonces tendríamos noticia nos hacían así trabajos subterráneos para que diéramos listas y demás y había salido el rumor de que se iba a blanquear las situaciones de los militares y que iba a haber un pedido así de algo así como reconciliación Alicia de la Cuadra que siempre fue muy terca y valiente la más valiente creo dijo yo no subo no me aguanto eso y se quedó en la puerta abajo el día que fuimos a recabar la información que habían dicho los militares este señor Amadeo se extrañó mucho dice la señora de la Cuadra le dijo se quedó abajo porque no quiere no quiere saber de esta gente y dice no pero mire estamos trabajando en la reconciliación dice estamos un documento y y lo tenemos este acá en borrador se lo voy a dar para que se lo dé a la señora de la Cuadra esto lo cuento como un homenaje a Alicia a Alicia de la Cuadra cuando bajamos me había dado el papel a mí para que se lo diera a Alicia para que viera cuánto se estaba trabajando en pos de la reconciliación pero sin respuesta para nosotros Alicia no me recibió dijo que de ninguna manera que no quería saber nada y yo tengo ese documento histórico conmigo y hasta hoy Alicia no lo ha querido recibir bueno seguimos buscando por todos lados en la iglesia ya estoy hablando en el grupo de abuelas de Plaza de Mayo movimos todos los estamentos interior exterior fuimos al Vaticano tuvimos mucho trato con Piolagui muchas entrevistas después con Calabresi Nuncios Nuevos y muchas veces me han preguntado a mí ¿qué hizo la iglesia? hizo cosas quizá las hizo no sé si las hizo pero ningún chico fue restituido por la iglesia nunca ningún funcionario nos dijo una palabra salvo algunas que hicieron llorar mucho a las abuelas como el Monseñor Cheli en el en 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 las abuelas que nos tranquilizáramos porque los chicos estaban muy bien los chicos los niños me refiero estaban muy bien donde estaban porque todo el mundo había pagado bastante por ellos se había pagado hasta cuatro mil pesos por ellos entonces que podíamos estar tranquilas casi se mueren las dos abuelas que habían ido ese día bueno esto tuvimos y todo el mundo lo sabe parece que no no voy a decir más de esto engaños de todas clases de cosas vuelvo yo a mi caso el primero de agosto del setenta y siete matan a mi hijo hasta entonces había estado viviendo como pudo en los campos no se quiso ir al exterior estaba Clara Anaín desaparecida había que buscarla estuvo muy junto a mí y y estaba Diana con su gran amor y había que no se podía ir no se quiso ir por lealtad a sus milanos militantes y quedó hasta que lo mataron en la calle 132 y 35 de mi nuera estuve preguntando siempre donde estaba su cadáver después empecé también a buscar el cadáver de mi hijo tampoco tuve respuestas hasta el año 84 cuando el director del cementerio comunica que Diana estuvo enterrada como NN hasta que la habían levantado y tirado su cadáver a la fosa común y yo buscándola tanto fueron tan crueles que no fueron capaces de decir donde estaba para que su familia tuviera su su cadáver lo mismo pasó con mi hijo también en el mismo año en 1982 habían levantado su cadáver y había ido a la fosa común con respecto al cadáver de Diana existe en la diva en la comisión de la memoria actualmente testimonios escritos donde figura Diana con su nombre entonces ¿por qué le pusieron NN en su partida de defunción? y a mi hijo también le pusieron NN un año después casi yo busqué esas partidas de defunción más o menos cuatro meses después del hecho en la casa busqué las partidas de Diana logré por la gentileza de un señor mayor que me hizo el gran favor de buscar en los registros y me dio una copia de la partida de Diana NN carbonizada y la dirección estaba la dirección de la casa yo en el momento no me di cuenta que en una esquina arriba de la partida abajo arriba no me acuerdo decía las últimas palabras de Mendiburo Elizabeth o sea ahí me di cuenta tiempo después estaba también la partida pero con el nombre de Daniel Mendiburo Elizabeth años después retiramos todas las partidas y aparece un quinto cadáver que nunca supimos quién es hasta ahora que parece bien lumbrarse recién quién es este estas partidas a mí me parecen sumamente sospechosas porque ¿por qué mi hijo y mi nuera NN por qué los demás con su nombre? el nombre de los que murieron en casa lo supe también por el comisario Sertorio en mis primeras búsquedas en el tribunal de menores la doctora Pelleno presentó un pedido de búsqueda de la niña pidiéndole información al comisario Sertorio él mandó una nota que es mi primera actuación en la justicia diríamos donde dice que allí murieron Diana Teruggi de Mariani y aparece el nombre por primera vez Diana Teruggi de Mariani Mendiburo Elizabeth los cuatro los tres jóvenes que murieron con ella y que no había en el lugar ninguna menor eso lo firma y lo manda el juzgado de menores ahí supimos los nombres de quienes habían muerto en la casa empezó también mi búsqueda para ubicar las familias las ubiqué con el tiempo menos la familia de Juan Carlos Peiris que no pudimos localizarlo en 26 años por lo menos el año pasado el antiaño pasado se enteró un hermano de Juan Carlos Peiris que que vive en Neuquén por un folleto de la asociación Anaía la que presido que figuraba el nombre de Juan Carlos Peiris de su hermano muerto en la casa sin foto porque por supuesto no teníamos foto vino y bueno se enteró de todo estamos trabajando juntos ahora o sea quedó dilucidada esa duda sobre quién era Juan Carlos Peiris los tres fueron muertos los tres están con partida de función menos como dije mi nuera y mi hijo es tanto lo que he hecho que realmente me cuesta ordenarme en todo ese intervalo después que matan a mi hijo sobre todo yo me acerqué mucho a una familia amiga Cheruti de apellido que tenían una peletería en la calle 15 me acerqué mucho porque en realidad mucha gente me dio la espalda muchos yo no quería insistir para nada en comprometer a nadie estaba muy sola fui mucho a la casa de ellos y un día me contó llorando Elvira la señora de Cheruti que había estado un policía de un alto cargo comprándole un tapado de piel a su amante y que contó lo de la calle 30 como le llaman ellos y que allí había estado Diana que se reía esto lo recibo después también de un policía federal el mismo dato que se reía y a mí me desesperó eso porque Diana tenía una característica que cuando lloraba no sé por qué cuestión muscular parecía que sonreía no se le veía cara de llanto sino cara de yo me acordé y dije este hombre está diciendo la verdad porque eso lo sabía yo lo sabían sus padres lo sabe la gente más íntima pero es un detalle que yo no podía ignorar este hombre también dijo que la nena la habían sacado viva por el fondo de la casa que a Diana la habían matado en el fondo de la casa esto no pasó de eso yo no pregunté el nombre nada pero cuando matan a mi hijo yo en realidad me dejaba morir ya no no quería vivir y no comía estaba ahí y me llama por teléfono los cheruti que tenían algo para decirme fui y era que un novio de una sobrina de ellos trabajaba en la diva yo no tenía ni idea que era la diva con el chocolate y que trabajaba en las patotas y me contaron anécdotas bueno sería largo relatarás ahora de lo que hacía este hombre y que siempre cuando ellos lamentaban la pérdida de mis hijos y de la nena y que le preguntaron finalmente por qué dijo que que se veía porque todo el mundo la lloraba como muerta Clara Nahí y estaba viva esto me lo dicen con lo cual me volvieron la vida en realidad me devolvieron la vida con eso yo le dije puedo hablar con él no, no va a querer bueno pueden hablar ustedes pídanle por favor si me puede entregar la nena que yo le doy lo que sea mi casa todo pero que me entregue la nena pero que sea la nena y bueno eso siguió en varias semanas hasta que finalmente este señor dijo que sí y empezó la búsqueda de Clara Nahí él sabía que la tenía un compañero o sea un policía y y yo esperando y finalmente me llamaron para avisarme que le habían cambiado de lugar a la nena que no la tenía el mismo hombre que la tenía otro compañero que tenía yo que esperar porque para saber dónde en qué dirección estaba con quién tenían que hablar con varios compañeros de este hombre y atravesar varias puertas brindadas dijo de la DIPA donde estarían los datos bueno me desesperé por supuesto y finalmente dicen que lo consiguió me avisaron y empecé a buscar cómo sacar a la nena del país sin que la mataran a ella y a mí y moví por todos lados no sabía cómo hacer pasaporte tenía bueno se me ocurrió era el consulado de Italia porque tenemos la ciudad italiana todos también la nena y fui y hablé con el entonces consul interino que era el señor de Vita de Vita con mi corta me recibió muy bien muy amable me ofreció todo cuidado para porque también mis padres estaban solos conmigo me ofreció cuidado para mis padres cuidado para sacarme de acá para recibirme en Italia mi marido estaba en Italia y yo me fui contenta a mi casa y le dije venga mañana que ya arreglamos todo hablé a los cheruti le dije todo listo y me fui al día siguiente y este hombre era una fiera de Vita muy enojado muy enojado me insultó prácticamente me dijo que como yo le estaba mintiendo que el que me quería vender la nena era mi hijo ya lo habían matado a mi hijo que la tenían los montoneros que que yo se la quería me querían estafar y bueno que le había mentido al consulado y cuando dijo que era mi hijo yo me paré y me fui encima de él por supuesto ninguna intención de agresión pero este hombre salió corriendo creyó que yo le iba a pegar o algo como soy grandota y bueno se acabó con eso me fui a casa me llaman los Cheruti y me dicen que habló este hombre el policía el novio y que lo había descubierto camps y que andaba disparando por los campos con gran peligro de su vida y que no les dijo que no quería saber más nada que si ellos averiguaban más iba a terminar en un sanjón el matrimonio en Cheruti pálidos llorando me dijeron por favor no podemos hacer nada más bueno otra muerte en vida para mí perdí todos los rastros con respecto a eso sigo con eso antes de seguir con los otros pasaron dos años o algo así y en uno de los viajes de mi marido que seguía viviendo en Italia fuimos a visitar a Cheruti Omar Cheruti que a todo esto se había separado de su mujer Elvira y él me dio el nombre de ese hombre de este novio era Daniel del Arco y me dijo que trabajaba en la comisaría segunda en 7 6 no 8 8 y 38 en el segundo piso después supe que efectivamente él trabajaba ahí o sea es veraz todo esto es cierto bueno de que me servía ahora ya lo que hice fue en el juicio de las juntas de contra camps declaré todo esto pedí que declararan los Cheruti y que lo citaran a a este hombre del Arco no lo citaron no lo llamaron por eso me duele tanto por terminado la acusación contra el Chocolat con respecto a mi nieta y a mi hijo si hay tantas pruebas que no se no se investigaron no se hizo nada solo yo he investigado a fondo hasta ahora que por suerte en el juicio por la verdad y en este juicio espero que salga la verdad bueno los citaron los iban a citar entonces noblesa obliga llamé a Elvira Cheruti con quien no tenía ya ningún contacto que estaba viviendo en la casa de la hermana para contarle que los había citado los había nombrado y que los iban a citar y pedirle que dijeran la verdad se lloró como loca yo estaba viviendo en mi casa de Citibel se arrodilló ante mí y me da vergüenza siempre decirlo me besó los pies y me dijo perdoname 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 pero no voy a declarar no puedo decir nada van a matar a mis hijos no puedo y no puedo y no puedo y me dio tanta amargura y bronca que le dije me mentiste entonces y querías estafarme vos o estás mintiéndome ahora me dijo no me preguntes por favor no me preguntes porque van a matar a mis hijos y hablo pocos meses después murió ella en un accidente automovilístico en un sanjón como le había predicho este hombre yendo a Mar del Plata con un señor así murió el Bachiruti así que nunca se la interrogó si se lo había interrogado a Omar Charuti en la causa 129.342 que estaba en el juzgado del doctor Borraz negó todo yo estuve presente negó como si más o menos dijo que yo estaba loca y que no que como que no que no era así después me pidió disculpas y por supuesto lo traté como debía también estuve presente en la declaración que se le hizo en ese mismo juicio a Del Arco donde también negó todo casi se muere transpirando como loco se tuvo mal pero negó todo siempre ha negado todo me parece que he hecho una he estado bastante deshilachada en mi expresión me cuesta mucho mantener el hilo y el orden pero no hace falta que sea ordenada ¿cómo? que no hace falta que sea ordenada simplemente lo que se va a acordar me lo cuesta está bien me falta contar lo del ataque de la casa de los chicos que es lo más importante quizás cuando fui averiguando que había pasado en la casa yo fui unos cuantos semanas después como dos o tres semanas después recién fui porque no me dejaban ir y todavía había policías de civil ahí frente a la casa que estuvieron como un año esperando no sé qué quizás esperando casar a alguien con Z como ellos decían bueno fui recogiendo datos a lo largo del tiempo yo no pude vivir en mi casa porque estaba toda tiroteada y me fue a vivir a lo de mis padres así es que una vez que fui a iba a limpiar allí apareció un mecánico que vivía enfrente de la casa de la calle 30 con su mujer que había que la señora lloró mucho que quería mucho a Diana habló maravillas de ella y y me contaron que esa misma tarde del ataque había ido un un patrullero y había encargado el Moisés de Clara que estaban ahí y que este hombre les preguntó donde llevan el Moisés y el chofer del patrullero le dijo a 1 y 60 eso quedó ahí como un dato más después hace poco hablé con una vecina de enfrente la señora de Sartori que me contó la versión oficial digamos yo sé que hay una versión oficial y una que es la verdadera y me contó también que esa misma tarde vino una camioneta muy parecida a la citroneta que tenía mi hijo y le sacaron las ruedas a la citroneta atribillada como está todavía en la casa y le cambiaron por unas ruedas viejas hasta esa rapiña la casa la vaciaron se llevaron de todo se llevaron todo caños cables bueno entre dicen que la policía y se llevaron los escabeches que habían quedado allí los alimentos la ropa todo tiempo después empiezo a trabajar con la justicia y voy averiguando todo ese tiempo también nombres de que policías estuvieron allí quienes intervinieron y puedo nombrarlos ahora estuvieron desde Cams que era jefe de policía y Chocolat personalmente estuvieron Garra Chico Roque Presti que era jefe de regimiento 7 Guayama chofer de Chocolat creo que también Avellaneda de esto voy a contar luego Zúñiga Monzón Bersellone eran cientos de personajes tal Rossi yo no hablé mucho con los vecinos al principio porque me miraban con tal horror que no quería incomodarlos tampoco y mucho y bueno después vino Suárez Besson estuvo presente Sidual o sea toda la plana mayor de todos lados todos los jefes de todos lados Forastiero Iep y Opolo por supuesto Sertorio regimiento policía gendarmería también hubo gente de la marina eso yo al principio no lo supo y bomberos ambulancias enfermeros fue un despliegue espantoso que yo oí desde mi casa y creo que escuchó casi toda la plata cuando empezamos a llamar testigos llamamos a policías por ejemplo a Reinaldo Cecilio Reinaldo Gómez y a Néstor Busato que estuvieron allí declararon que estuvieron arriba del techo de los vecinos mirando de frente la casa y el lado izquierdo estuvieron allí arriba del techo que subieron junto con Cams y con Echecolats con el agente Esconza y no sé porque no le preguntamos si había más gente pero Echecolat y y Cams sí en este juicio por la verdad les preguntaron los jueces si bueno ahí murió el agente Esconza siempre se publicó que lo habían matado la gente que estaba dentro de la casa le preguntó el juez a estos policías si si iban arrastrándose o caminando no caminando dice no no podíamos porque tiraban de todos lados porque había helicópteros gente policía en todos los techos de los vecinos íbamos y vamos arrastrándonos dijo Echecolat también Echecolat también y dice y mataron a Esconza entonces el juez le preguntó ¿cómo mataron a Esconza? las balas no describen parábolas desde adentro de la casa no pudo salir una bala para matar Esconza a 6-7 metros de distancia en la mitad de un techo ajeno no se sonrió uno de ellos y dijo no las balas venían de todos lados con lo cual a mí me quedó muy claro quién mató a Esconza a sus propios compañeros sin querer seguramente pero así murió Esconza bueno voy a seguir mezclando todo hace dos años creo la comisión de la memoria de la comisión de la memoria Milda Eloy y Claudia Berlingeri me avisaron que había una señora que quería hablar conmigo que estaba ahí fui primero me mandaron dos papelitos que había mandado esta señora con su hija había mandado dos papelitos uno de los cuales decía que ella conocía donde estaba Hugo Guayama es chofer de Chocolat y que estaba perseguido por la causa de Anaís no estaba perseguido por una causa de Anaís pero así decía ella bueno fue mandando cartas con su hija y finalmente fue ella y me llamaron a mí porque quería hablar conmigo esta señora esta señora cuenta me cuenta a mí y a las chicas que el que estaba en su Guayama estaba en su casa vivía con ella era su concubino era muy agresivo que sufría muchísimo que estaba como loco que no tenía un centavo que ella le estaba pagando todo y ella lo veía sufrir tanto que quería que terminara con su sufrimiento descargando su conciencia supongo la chica era hija de ella pero no de Guayama Guayama tiene un varón un varoncito con esta señora Suárez y hablé con ella y le pregunté el día que me contaba todo y me dijo que Guayama la llevó a la casa de la calle 30 y le mostró como estaba todo donde habían estado ellos y que él estuvo con el chocolate arriba del techo y que a mí no me quedó claro pero seguramente las chicas se acuerdan uno de los dos o el chocolate o Kams le dijeron dale negro dale negro tirale tirale que ahí va saliendo y era Diana que iba con la nena en los brazos esto lo cuenta la concubina de Guayama o sea que desde allí vino la orden del señor del policía no le puedo decir señor perdón del policía de chocolate y ahí es donde matan a Diana y cuenta que bajan y sacan la nena viva de debajo de Diana a mí me fue tremendamente importante esto y declaró esta señora ante la fiscalía pasó después el caso al doctor Coraza Coraza lo citó se escapó primero se escapó quemó todos sus papeles intentó acuchillar a la hija de bueno toda una historia horrible la hija de esta mujer Suárez y finalmente se entrega lo van a buscar se ha escapado y después se entregó y negó todo lo pusieron en Marcos Paz y después de no sé si fue un mes o dos mandó una nota al juez Coraza diciendo que el sufrimiento que él siente porque sufre claustrofobia y sufre ataques de pánico lo han hecho recordar que efectivamente le habían comentado y que estuvieron en la casa este guayama dice que los primeros en llegar a la casa fueron Monzón y Bersellone a quienes todavía no hemos citado después cuenta todo del operativo quienes estuvieron nombra a todos y el que se llevó la nena fue Fiorillo Juan Fiorillo con el oso García Carlos García que era su lugar teniente cuenta también todo el procedimiento cuenta que él no estuvo dice que él no estuvo que él fue a llevar a posteriori al día siguiente del ancho del hecho en la casa fue a llevar a las mujeres de Smart Camps no sé cuáles más a la casa en excursión como se acostumbraba después de un hecho de esa categoría se llevaba a las señoras a que vieran cómo se habían hecho las cosas yo eso no lo sabía tampoco bueno es así como llego a Fiorillo por supuesto empecé a buscar quién es Fiorillo como no se lo nombra como nunca salió y a medida que yo buscaba me encontraba con cosas más terribles me enteré del libro de Luis Eduardo Dualde con Ortega Peña donde hablan de Fiorillo Fiorillo se supone que es el que mató a Vallece fue el que se llevó a Felipe Vallece en el año 62 y fue liberado años después no sé si se investigó bien o no eso bueno yo hice una denuncia porque además este Fiorillo estuvo en la regional era jefe en la regional cuando Sertorio me mandó a buscar la nena a la regional él estaba en la regional ahí es donde empiezo a atar cabos y veo que es una parte muy importante en la causa además fue jefe del COT del Comando Táctico Operacional un policía declaró que Fiorillo tenía una oficina en la comisaría quinta que tenía se reunían ahí y de allí sacaban para torturar a la gente y ahí traían a la gente o sea que es un personaje muy nefasto además estuvo en la tortura de Edgardo Sajón también y a medida que que sigo indagando esto me he enterado hace unos meses más encuentro respecto a este Fiorillo sé que hay en la DIPA antecedentes que yo no tengo y que pediría no sé si corresponde pediría a los señores jueces que pidan lo que exista de Fiorillo para mí es el monje negro de toda la represión los otros daban la cara y ponían las manos pero este era que hacía el trabajo sucio, sucio detrás y lo busqué fui a ver dónde vivía había cinco domicilios el primero que fuimos tenía un gran letrero en la puerta que decía Juan Fiorillo dentista por pura casualidad vino un camioncito a traer un banco para dentista y salió un señor que debe haber sido Fiorillo porque ahí lo apresaron después yo no lo vi porque no desgraciadamente perdí la vista y veo muy poquito pero lo vieron las señoras que iban conmigo o sea estaba viviendo en un chalé en un barrio de chalé oyendo los pájaros feliz con toda su negra conciencia encima yo estoy muy muy contenta que lo tengan preso aunque está en prisión domiciliaria todavía para que se puedan aclarar tantos de los hechos en los que tomó parte no sólo en los míos con respecto a Loso García yo esto no lo he dicho nunca lo estoy diciendo por primera vez acá porque es nuevo porque es de hoy de ayer de anteayer el Oso García es el que sacó a la nena en los brazos el 24 de marzo fue un hombre un señor a la casa de la calle 30 donde teníamos abierta la casa como homenaje a los desaparecidos todo el día y a última hora de la tarde fue un señor y dijo que él sabía cómo fue sacada Clara Nay a todo esto aparecieron muchos informes rodando por ahí diciendo que la nena la habían sacado en una palangana que estaba carbonizada que la cabeza que qué sé yo nos dimos cuenta porque llegaron esas noticias llegaron a la casa de la calle 30 que estaban preparando una campaña como la que hicieron entonces ¿no? bueno este señor llega y cuenta y está llamado como testigo para este juicio que él estaba en la casa de la hermana ahí en el barrio cuando se produjo el tiroteo bueno esto no va a contar él pero igual lo cuento yo lo que él dijo estaba arreciando el tiroteo y su madre su hermana o las personas que estaban en la casa se metieron debajo de la cama como hizo todo el barrio en ese momento y él en cambio se asomó a una ventana y vio pasar a un hombre corriendo como loco a toda velocidad lo describe al hombre y con una criatura perdón en los brazos levanta los brazos y la acerca a un a un celular le llamo yo un camión de estos del ejército un auto del ejército no de la policía y alguien de adentro se la recibe el hombre dice con cara de fiera enjaulada se dio vuelta miró para todos lados y lo vio a él entonces se acercó con una supongo una ametralladora y le dijo que se entrara o lo mataba entonces él se entró no miró más por la ventana pero le vio la cara al hombre yo le pedí que declarara a mí me cuesta mucho pedirle porque la gente todavía tiene tanto miedo y no quiere comprometerse comprometerse ante qué y ante quién no sé pero bueno así es le pedí como él es músico conocí a mi marido que era músico dijo que por el cariño que le tenía y la admiración que le tenía iba a declarar aunque le iba a traer algunos problemas familiares y fue al juzgado le tomaron la declaración de juez coraza y en rueda de potencia reconoció a carlos garcía el mismo que estaba en el auto cuando dice guayama o sea dos testimonios totalmente distintas personas están en tan corto plazo me llega a mí así es esto yo ayer hemos presentado ayer el pedido de detención del oso garcía no sé cuál será la decisión del doctor coraza pero tengo mucho miedo que este oso se fuge le dicen el oso porque es enorme y tiene un un gran pectoral dice que es grandote de la parte de arriba del cuerpo este carlos garcía tomó parte de la fue jefe de la comisión de la AMIA que buscó datos y lo engañó al juez Galeano con los datos lo cuento bien un día fue este carlos garcía al juzgado de Galeano y dice que tiene un dato importantísimo sobre la AMIA porque acá en 1960 habían armado la tráfica y Galeano lo escucha bueno poco a poco los va embaucando finalmente les designa una comisión muy bien paga con varios acólitos de Carlos García y durante nueve meses lo mantienen llevando la información falsa y hasta que se dan cuenta en el juzgado de lo que ocurre y los echaron esto ocurrió ya no me acuerdo en que año fue lo de la AMIA pero de la investigación de la AMIA pero bueno esto fue así aparte lo nombraron jefe de custodia después que renunció a la policía jefe de custodia del banco provincia no sé cuánto tiempo ha estado ahí yo he preguntado no me han sabido decir pero estuvo ahí después este bueno tomó parte de montones de asaltos que se me está olvidando algo pero bueno ya es un currículum nutrido este es el hombre que tuvo en sus manos a mi nieta y si estaban ahí y eran jefe de los grupos de tarea por supuesto deben haber intervenido también en la casa y en la matanza de todos seres sanguinarios capaz de todo puedo seguir hablando hace dos años fue a la casa de la calle 30 un muchacho de quien pidió que no le preguntáramos su apellido le dicen el negro porque tiene familia acá y no quiere toda la gente tiene miedo bueno este muchacho era un soldado que estuvo en la casa y que fue de los primeros que entraron a la casa en el momento del ataque cuenta que él era el no sé como le llaman el ordenanza o el ayudante del teniente Amuchastegui del regimiento 7 él entró con él contó que fueron los primeros en entrar que este Amuchastegui le cayó un pedazo de mampostería en la cara en la cara y le lastimó la cara que era una locura ahí adentro y contó muchos detalles a dos de nuestros de nuestros jóvenes que cuidan la casa y yo pensé que podían declarar ellos para aseverar esto pero fueron rechazados ¿no? bueno cuenta también que había allí un cabo del regimiento 7 que todos conocían como Bazán era de apellido Bazán este hombre comentó que era un sádico que sufría disfrutaba viendo el sufrimiento de los demás por lo tanto en todos los procedimientos lo llevaban para las cosas feas y a veces él era enfermero radiólogo y estaba viviendo en el regimiento vivía ahí en una especie de enfermería y que solía tener presos presos por faltas menores soldados presos y que se los llevaba cuando había procedimientos con tal de ir se llevaba al preso con él y así pasó en este caso dice que iba Bazán y llevó a un preso que no recuerda el apellido pero le parece que era blomber o bomber o algo así no esto no he tenido a pesar de los 30 años todavía no he tenido tiempo de averiguar y eso a la casa y estaba al lado de este muchacho llamado negro en el patio de atrás cuenta la impresión que le produjo Diana allí muerta y que salió un chico muchacho que por la descripción pensamos que es Mendiburo Elizabeth que parece que no murió dentro de la casa sino que intentó salir por el costado por dentro pero hacia el patio del limonero y en ese rincón dijo él lo ametralló Bazán él lo ametralló allí y ahí es donde está cuando ustedes hagan la inspección ocular van a ver el montón de balas en ese rinconcito como si estuviera nítido que ahí fue la muerte de Daniel Mendiburo Elizabeth en manos de esta bestia no sé qué fue de él lo he seguido para que lo citen en este tribunal sé que está viviendo en La Pampa he traído la dirección última que tengo que tengo entendido que está ahí con bastante mala fama no sé cuál es la mala fama y esto es lo que se le pasa he pedido también que lo citen y a otros tres más que nombró este muchacho que no quiere declarar que no quiere que lo nombre que se vive en Bolivia y no quiere que lo citen no quiere que lo nombren porque ahí se la van a reconocer porque fue el ayudante de Amuchaste y que no involucremos a sus hermanos en fin con un miedo atroz vive allá en Bolivia y no volvió nunca más se fue enseguida de todo esto bueno ya no recuerdo si conté lo de las partidas de defunción que cuando busqué las partidas de defunción encontré a la de Diana y a la de mi hijo como NN después de la DIPA supimos por la DIPA supimos que habían estado que ahí estaban con nombre o sea cuando enterraron a Diana con su como NN sabían perfectamente que era ella y pensamos que que fue una manera de ocultar a la bebita porque también eh buscaron a la doctora Esperanza Gurevich que fue la partera que sabía del nacimiento de la nena yo había ido a verla también la vi muy asustada no me dijo nada en realidad yo iba para saber qué grupo de sangre tenía Clara Nahir nada más este muy muy asustada y ahora me explico por qué si fue perseguida este incluso parece que la interrogaron y al dentista de Diana también todo tratando de ocultar los rastros de de Clara Nahir seguramente me estoy olvidando de cosas pero me pueden hacer preguntas creo como no le vamos a dar la palabra al doctor Ramos Padilla y bueno y él le va a preguntar lo que considere como el señor presidente en primer lugar quería que se le pregunte al testigo si se encuentra en condiciones de seguir declarando o prefiere tomarse un receso de 5 minutos como usted dice el doctor Ramos Padilla si usted prefiere seguir declarando ahora o si quiere que alcancemos unos minutos no, no, no ahora, ahora bueno adelante doctor señora Mariani usted sabe a través de sus investigaciones cuál fue el destino de los cuerpos de las víctimas del hecho del 24 de noviembre del 76 los buscamos mucho tiempo los buscamos digo porque no los busqué solas se me negó siempre toda información hasta que en un habeas corpus aparece la respuesta del cementerio donde dice responde que Diana fue enterrada como NN que estuvo en la tumba tal y tal y que después en el año 1982 fue arrojada al foso la fosa común de los indigentes a pesar de toda mi búsqueda exactamente lo mismo dice de mi hijo o sea que no no pude tener sus cadáveres yo he intentado ver si se podía abrir la fosa para demostrar la muerte de ambos como fue y por el doctor Alejandro Ichaure especialista en esto supe que las fosas son apoyadas en el agua y que el agua de abajo va diluyendo los huesos hasta que no queda nada más que una especie de arena que es absolutamente imposible de identificar los reclamos que realizó usted en sede judicial durante la década del 70 los reclamos ahora usted realizó reclamos mencionó en la década del 70 la justicia las autoridades policiales y militares que respondieron esos reclamos dieron cuenta de la muerte del homicidio de Diana Terucci no pero estaba figuraba en la dipa nunca la policía me aportó nada más que ese dato del comisario Sertorio y siempre diluyeron los temas no me no me aportaron nada concreto que decía la información del comisario Sertorio puntualmente el comisario Sertorio mira perdoname pero habla más lejos del 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 hola cuál cuál fue la información que le dio el comisario Sertorio a la justicia sí que habían muerto allí Diana Mendiburo Elizabeth Porfirio y Pérez y que de la nena no había ningún ningún conocimiento de ella durante años no sé cuántos tres cuatro cinco negaron que estuviera la nena en la casa era una negativa decía que se la había llevado mi hijo que estaba en Europa que yo sabía dónde estaba pero que en ningún momento dijeron nada después aparece la versión de que habría sido muerta que va dando con cuenta gotas CAMS que estaría que habría muerto yo pregunté entonces dónde está su cadáver que me den todos los datos nunca pudieron aportar nada finalmente aparece este señor del arco que fue citado por la Cámara Federal varias veces su novia su suegra reconocen el el intento de extorsión les llamaría yo pero dice que de la nena murió buscó unos testigos falsos que se desdijeron ahí mismo porque se dieron cuenta que estaban pisando en falso les había hecho decir que la nena estaba muerta en una bolsa y que la vio carbonizada después dijo que no que podía ser un perro un pedazo de asado cosas terriblemente dolorosas y que es lo que han aportado ninguno tuvo el coraje la valentía de decir toda la verdad y sobre todo la valentía de decir que han hecho con esa niña lo veo al comisario policía y chocolate con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alíbe su conciencia diciendo ¿dónde está Clara Nahí? porque él sabe y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano ¿Usted conoce alguna disposición o alguna manifestación de camps vinculada al destino que debía dársele a los hijos de los desaparecidos por él que él nombraba como subversivos? Sí lo dijo varias veces que había que liberarse del problema de la subversión que no podía mantenerse los hijos educados por las abuelas que no habían salido las madres que no habían sabido educar a sus hijos que había que darlos a quienes les dieran una buena educación eso lo dijo salió publicado en los diarios va con su estructura mental ¿Usted formuló reclamos internacionales vinculados a Clara Nahí Mariani especialmente en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y en su caso dígame cuál fue la respuesta del Estado argentino y cuáles fueron las conclusiones de la Comisión Interamericana Sí yo me presenté repetidas veces desde el año 78 ante la Comisión de Estados Americanos ellos abrieron el caso de mi nieta con el número 2.500 o 53 no recuerdo bien y después pedí la incorporación en otro caso de todos los chicos de Abuelas de Plaza de Mayo y se habló el caso 4.000 no sé cuánto la OEA trabajó muchísimo mi caso tanto por Clara Nahí como por Diana y por mi hijo pero Clara Nahí les preocupó terriblemente el gobierno siempre respondía disparates por supuesto no se engañaban y le dieron orden al gobierno argentino de entregar a la niña en 30 días cosa que no cumplió el gobierno argentino está en deuda todavía ¿desde qué fecha es esa resolución? no 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 me acuerdo bien creo que del 80 puede ser no me acuerdo ¿prestó testimonio alguna vez ante Naciones Unidas en relación a los hechos ocurridos en la Argentina? sí también desde el año 78 presenté los casos de los tres en Naciones Unidas después como abuela de Plaza de Mayo que era su presidenta hablé unas 14 veces ante la Comisión de Derechos Humanos en nombre de abuelas y mi honor y bueno pero pero sigo sin mi nieta sigo sin sin el castigo de los culpables en sus búsquedas tanto de su nieta como de otros nietos ¿logró recuperar la identidad de algún niño? sí hasta que yo renuncié a abuelas en el año 89 noviembre de 89 habíamos recuperado no recuerdo muy bien pero creo que como 60 niños 59 y había varios en búsqueda por supuesto que cuidábamos muchísimo el no hacer sufrir a esos niños ni familias que no tuvieran nada que ver entonces era un trabajo muy arduo muy grande y los primeros tiempos lo que nos preocupaba a todas era ¿qué pasaría con las niñas? las niñas apropiadas por estos señores que el miedo que las violaran que las dedicaran a actos infames gente capaz de cualquier cosa uno sufrió mucho con eso entonces corrimos mucho buscando cómo comprobar la identidad tampoco queríamos que nos devolvieran cualquier chico y un día yo acá en mi casa leyendo uno de los diarios que no me acuerdo si era Gaceta o el día salió un artículo pequeñito sobre una nueva manera de identificar en ausencia de los padres era como si el cielo se hubiera abierto nosotros estábamos saliendo de viaje en ese momento y recorrimos después el mundo pidiendo si alguna de las grandes universidades del mundo o centros científicos tenían respuesta a eso de donde salió esa información fuimos a la universidad de Uppsala en Suecia donde casi se infarta el médico que nos atendía porque no podía entender la tragedia nuestra en la universidad de La Piedad en París en el hospital de La Piedad estuvimos un día entero llamaron a cuanto médico encontraron en París nadie sabía nada finalmente en Nueva York en el banco de sangre de Nueva York que dirigía el doctor Fred Allen hablamos con él le planteamos ya esta cantinela nuestra porque repetíamos lo mismo y nos pidió unos minutos hizo unos cálculos y simplemente dijo si se puede nos ponemos a esto el doctor Fred Allen fue quien descubrió el cambio de sangre como se podía hacer el cambio de sangre de los bebés que nacen con RH negativo un invento muy grande un señor maravilloso en realidad y bueno quedamos con él comprometidos a volver enseguida pronto desde acá pasamos por Washington y ahí nos encontramos con gente de la sociedad para el avance de la ciencia de quien no teníamos idea que existían nos ofrecieron y dijeron que era posible y se dedicaban de ahí en adelante a investigar para ver cómo se podía demostrar la identidad con familiares eventualmente abuelos o tíos o primos sin en ausencia de los padres nos llamaron fuimos estuvimos en el ciposio de lanzamiento de esto del ADN y a partir de ahí bueno recibimos también bromas que nos decían ahora los padres solteros no se pueden no se pueden liberar de sus compromisos después te tuvo miedo también por algo de que podía afectar a las razas porque aparecen los genes de las razas hay como una discriminación en los genes entonces eso también detuvo algunas cosas pero finalmente tuvimos los análisis que necesitábamos y con eso se instaló vinieron de la sociedad para el avance de la ciencia vino un grupo de personas importantes científicos previa conversación con nosotros no nos animamos las abuelas a recibirlos y armar todo lo que había que armar hablé yo con la CONADEP con el señor Sábato y los recibieron ellos y estuvimos juntos todo ese tiempo ellos aportaron todos sus conocimientos al hospital Durán para crear allí el Banco Nacional de Datos Genéticos además se hizo la ley se hizo una ley para llevar adelante esto del Banco Nacional de Datos Genéticos y el señor Clyde Snow antropólogo famoso en el mundo venía con ellos hizo una conferencia de una conferencia aquí en La Plata y alguien le traducía mal entonces uno de nuestros médicos Morris Tirual hizo se ofreció para porque el idioma materno el inglés para traducir tradujo también que Clyde Snow lo tomó de secretario para el resto de la gira y después se quedó Clyde Snow volvió y crearon el equipo de antropología forense que tanto ha ayudado a la dilucidación de problemas de identidad sí fue en cuanto teníamos un caso en estudio que era el de Paula Lugares que nos había costado muchísimo localizar porque desapareció en Uruguay y nosotros tuvimos un dato años después que estaba acá en Buenos Aires bueno la investigación es enorme y larga y finalmente la encontramos no aseguramos que era ella pero había que hacer el análisis y estaba todavía la dictadura entonces la señora Elsa Pabona abuela de Paula amiga del alma mía y mi apoyo esperaron esperamos hasta que asumiera el doctor Alconcino o sea tuviéramos la democracia y ahí pusimos el caso de Paula en la justicia y se ordenaron los análisis genéticos por supuesto lo digo en 5 minutos pero lo que fue ese trámite creo que fueron 12, 13 años que se tardó en conseguir la identidad de Paula hoy Paula tiene dos niñas hermosas y está bien y está muy bien fue la primera niña restituida por la justicia y por los análisis ¿encontraron algún niño que haya nacido en algún centro clandestino de detención? sí sí primero las investigaciones clásicas de abuelas y y después gente gente que vino este a dar información a veces para descargar su conciencia a veces bueno porque algo los inspiró y fuimos recabando informaciones y así tuvimos la noticia de niñas que han sido en cautiverio niñas María José Lavalle Lemos María Victoria Artiga Moyano nombres célebres parece mentira pero sí son descendientes y y están muy bien con sus familias este se restituyeron por supuesto no fue fácil no fue fácil para nosotros que tuvimos que formar equipos de médicos equipos de psicólogos equipos de abogados enterarnos de lo que era un un habeas corpus a veces al principio no sabíamos lo que era un habeas corpus lo redactamos nosotros en un papel y fuimos así abriendo caminos buscando buscando lo que ni los gobiernos ni los funcionarios ni los que debían decir la verdad dijeron yo tengo un gran reproche yo acuso yo sé que no debo acusar pero acuso a Echecolat a Camps a todos ellos pero sobre todo Echecolat que está hoy aquí siendo juzgado lo acuso de la muerte directamente de la muerte de mi nuera de la desaparición de mi nieta de lo que ha significado para ella 30 años de estar viviendo en la ignorancia de su destino y también lo culpo del sufrimiento que ha dado a mí y a todas las familias que nos han mantenido 30 años buscando con uñas y dientes un rastro un pequeño rastro de un hueso de un hijo para tenerlo o de un nieto para criarlo para decirle quienes fueron sus padres yo me considero con todo un derecho de acusarlos los señores Barallés Peinam Lavallén ¿tienen alguna relación con el acusado Echecolat? Sí, por supuesto trabajo con él el señor Lavallén era el apropiador de Paula Logares él se quedó con la nena y sus papás los trajeron del Uruguay estuvieron en Banfield en San Justo y después no se sabe qué fue de ellos pero este señor Lavallén se quedó con la nena yo voy a pedir por secretaría que se le exhiban tres legajos de DIPA uno caratulado de investigación sobre Esperanza Gurevich y el doctor Tomás Fusini el otro que se llama Factor Extremismo dos puntos Clara Nay Mariani nacida el 22 de agosto del 76 y el tercero se llama Legajo Mesa DS Terucci Diana de Mariani la testigo por secretaria por favor tiene registro de lo que acaba de decir pero están los legajos las constancias quiere que detalle las fojas están agregadas al por favor si tiene legajo fojas 20 48 barra 20 54 de la causa 2251 espera un segonista si vamos comenzando o sea de esta causa de esta causa si repitió la primera si quiere que la repita otra vez o la o las que siguen no primero pidió que se exhiba no que se agregue cuál es doctor la primera la primera estamos hablando de causa 2251 fojas 2048 barra 2054 si de la causa 18 85 fojas 834 barra 837 y 2528 a 2535 también de la 1885 también de la 1885 doctor Ramos Padilla si se le exhibe y la señora la ve de cerca puede reconocerla si se le exhibe y se le ve de cerca y se le comenta como está bien usted se le exhibe y usted nos va a decir si la distancia es la correcta ahora cuando se acerquen ya la 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 están trayendo ¿sí? esta es la de Diana yo veo poquísimo pero sí reconozco esto claro bueno dejamos constancia estamos hablando 2048 de la 2251 de la 1885 sería de 834 a 837 señor presidente sí yo digo a los aspectos de aclarar un poco lo que se va incorporando o lo que se va exhibiendo la foca 2048 2054 yo la tengo anotada como el legajo de la ex digba donde se reconoce la muerte de Diana Terulli en un procedimiento del 2411 del 76 ¿está correcto? estamos hablando de lo primero que se le exhibe no porque ahora es la foca 2048 correcto 2048 de la causa 2251 así es está claro de la causa 2251 sí claro de esta causa doctor está bien ahora la foca 834 837 de la causa 1885 1885 bien y focas 2128 se le exhibe 834 837 correcto doctor Ramos Padilla la foca 2528 habíamos dicho que son también de la causa 1885 exactamente bueno ahora se le exhibe ¿qué foca es la de ahora 2528 bien y esto es que de la causa 1885 cuando terminen de exhibirlas y para el caso que lo reconozca hacemos leer por secretaría no el texto si las partes no lo necesitan pero si de que se trata muy bien la reconoció bueno ahora doctor Alexia es tan amable ¿las partes necesitan la lectura íntegra o simplemente a qué documentación se trata podría explicar brevemente de qué se trata para poder interreglarlo en el testigo bueno se trata de dos legajos tres legajos los dos primeros de la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires uno ambos realizados el 26 de noviembre de 1976 esto es dos días después del ataque a la casa donde en el primero de ellos se busca información sobre Daniel Mariani demostrando de algún modo que estaba vivo y en el otro se busca información sobre Esperanza Gurevich y el doctor Tomás Fusini esto insisto el 26 de noviembre del 76 le voy a preguntar por esto y después explico de qué se refiere el legajo pero adelanto que es un legajo que tiene la carátula de la menor Clara Neymariani en ese momento tres años en el año 79 a la que la catalogan de extremista pero voy a pasar a preguntarle señora Mariani ¿por qué a partir de sus investigaciones usted entiende que se realizaron investigaciones sobre una obstetra y sobre un odontólogo de la señora Diana Esmeralda Terucci que había fallecido dos días antes Esperanza Gurevich sabía todo lo de el nacimiento de Clara Neymar y el dentista conocía desde muchos años atrás a Diana Terucci y yo pienso que han estado buscando la manera de saber datos para desaparecer aún más a Clara Neymar y buscando a mi hijo porque después lo persiguen también por la misma razón ¿se contesta? En relación al segundo legajo que es una investigación sobre Daniel Mariani iniciada el 26 de noviembre ¿cuál fue el objeto de esa investigación y por qué cree que desde la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires se buscaba información sobre Daniel Mariani? Indudablemente para matarlo para matarlo perder todo rastro declaran ahí y para matarlo él porque yo no he dicho algo puedo decirlo ahora en la casa de la calle 30 tenían una imprenta en la parte de atrás de la casa lógicamente oculta no podían hacer una cosa visible de lo que imprimían en contra del gobierno en contra del gobierno por ejemplo habían publicado en el último número en octubre del 76 que la ESMA era un campo de concentración que existía allí un campo de concentración y también habían publicado que se tiraban cadáveres al río pienso que porque todos estos 30 años nos hemos preguntado y yo me he preguntado por qué tan cruento el ataque por qué fue tan feroz y la venganza contra todos nosotros ocultándonos todos al saber esto yo pienso que fue una venganza por eso y para infundir el miedo y terminar con el lo que podía ayudar la gente a informar a dar datos y para ocultar indudablemente hicieron un buen trabajo para ocultar a Clara con estas cosas ya mencionó que fue lo que sucedió con Daniel Mariani podría relatar cómo murió Daniel Mariani en qué circunstancias en qué fecha en dónde lo mataron en 135 y 32 de la plata una tarde a las 5 de la tarde allí vivía un matrimonio a Hued Merici a él le decían el turco que tenían unos chiquitos dos chicos que los había dejado en la casa de la madre ese día justamente y en su casa vivía Laura Carlotto momentáneamente ella sintió que estaba siendo seguida era del grupo de militantes montoneros al que pertenecía mi hijo también de prensa se sintió seguida o perseguida y decidió mudarse de esa casa ahí le piden a Daniel mi hijo que la mude él que le piden la camioneta al señor Carlotto una camioneta para transportar sus cosas y claro todo esto lo sabemos a media porque después de esto lo matan a mi hijo él nunca más yo lo vi todo ese tiempo me encontré con él y bueno la muda hace la mudanza y vaya a saber por qué por precaución o por sospecha dejó la camioneta del señor Carlotto a varias cuadras de la casa de la abuela y ahí fue él cuando entra cuando se acerca se ve que sospecha algo intenta entrar por un lugar una pared donde siempre entraban todos según cuentan todo el mundo entraba por ahí en vez de por la puerta esas cosas de la gente joven y cuando intentó pasar de ahí lo atribillan porque adentro estaba la armada que ya habían aprisionado a el matrimonio a Huet y Medici ya los tenían atados allí cuando lo matan a mi hijo después se los llevan y queda ahí tirado un rato yo posteriormente fui a hablar con una vecina la única que consintió en decirme algo y ella vio cómo lo mataban la señora se llamaba Hilda Caminos también le pedía a la cámara en el juicio que la citaran pero no la citaron ella lo vio vio cuando lo mataban dice que lo tirotearon cayó al piso y allí lo remataron a culatazos y punta pie después dice que lo cargaron en una camioneta y se lo llevaron en una camioneta bueno lo que yo supe después es que la casa también se llevaron al matrimonio Huet y la casa quedó abierta con los policías adentro o sea tendieron una emboscada que el señor Carlotto vino a buscar su camioneta y como él sabía donde estaba había estado viviendo su hija fue directamente ahí y lo apresaron lo tuvieron preso no sé si fue un mes o cinco días no me acuerdo cuánto y él se encontró con la matrimonio Huet en yo por suerte me confundo siempre en los nombres de todos los que son policías pero en eso que hay ahí en tres cincuenta y seis entre dos y trece no sé si es cuatrerismo y no, no me acuerdo el nombre bueno ahí se encontró Carlotto con este matrimonio y ellos le contaron también cómo había muerto mi hijo allí después al señor Carlotto lo liberan como dije después de un tiempo y los Huet nunca se supo de ellos sí en relación al tercer legajo voy a pedir que por secretaría al menos para ser breve se lea el título del asunto y la fecha en que fue producido el informe doctor por favor las fojas es ocho treinta y siete puntual solamente el encabezamiento sí el título del asunto y la fecha correcto el título dice factor extremismo más cerca del micrófono doctor si es tan amable porque acá no se escucha factor extremismo DITBA división CRI extremismo del 16 del 2 del 79 asunto Clara Anaí Mariani nacida el 12 de agosto de 1976 en La Plata gracias a esa fecha ya habían fallecido Daniel y Diana usted tiene alguna explicación por la cual se vincula a Clara Anaí Mariani con el extremismo ¿alguien me pregunta? sí señora sí sí por supuesto en esto de la DIVA yo me entero con horror de este extremismo pero también ha habido este notas de cáncer alguien que ha declarado por ahí que dice que los niños son el delirio del extremismo etcétera no sé si eso contesta doctor Ramos Padilla sí existió algún sumario policial realizado sobre los hechos ocurridos el 24 de noviembre del 76 sí cuando fuimos con mis consuegros a pedir los cuerpos de los chicos nos mostraron estaba el escribiente yo le llamo escribiente ¿cómo se llaman? bueno no sé el ayudante tenía un escrito tenía varios papeles o sea que el sumario existió lo que quisiera decir que ese sumariante con el tiempo lo reconocí era Piazza que era en aquel momento trabajaba haciendo sumarios en la comisaría quinta y declaró en el juicio por la verdad declaró muchas verdades y fue asesinado poco tiempo después de una manera horrenda no me acuerdo si era Jorge Luis Piazza puede ser solamente no haber ido a hablar el único policía con el cual hubiera hablado yo no he querido hablar con ninguno hubiera ido a preguntarle porque me dio la impresión que él sabía mucho porque contó que ese día 24 de noviembre a la noche él vivía no sé como por la calle 44 por el camino a Mar del Plata por ahí vivía él y estaba jugando al fútbol con amigos y lo llamó Sertorio para decirle que estaba Camps ahí en en la en la policía tenía que levantar un sumario y que tenía que venir él lo cual es raro porque si había alguien de turno tenía que levantar el que estuviera de turno lo hicieron venir este hombre que estaba de vacaciones de licencia para hacer él el sumario esto lo declaró y como digo yo siempre tengo la sospecha de quien lo asesino a Piazza porque sabía mucho sabía mucho y habló mucho en esa declaración ¿cuál era la relación que existía a la fecha de los hechos entre Chicolás y Guayama y si conoce que la misma continuó después de esos de los hechos 24 de noviembre sí por lo que yo he averiguado continuó después de de esa fecha él mismo declara y yo sé que existe un sumario donde fueron pues los presos creo que en el penal de Magdalena tanto de Chicolás como Videla como el hijo de Camps Patricio Camps porque se encontró una célula que estaba poniendo bombas en los puentes y eran ellos con Guayama y Guayama le llevaba a la a Chicolás revistas y cosas al penal cuentas que era amigo de él que se trataban bien o sea que tenía relación siguió teniendo relación cuando lo estaban se sentía perseguido cuando estaban por ponerlo preso él comentó a su concubina que si los muchachos se agrupaban él se iba con ellos o sea que ha habido siempre un nexo entre los muchachos entre comillas y y a Chicolás lo tenían siempre como jefe mantuvo hay varias declaraciones hay una de hace unos días acá del señor López donde dice que lo vio a Guayama porque él niega que haya estado en procedimientos el señor López cuenta que lo vio a Guayama junto con el Chicolás en el patio en su casa en su casa cuando lo apresaban a él o sea la relación por lo que yo sé y por lo que la concubina contó ha seguido siempre lejos o cerca pero sí la relación en el procedimiento donde resultó víctima Diana Terucci ¿estuvo presente algún ingeniero? sí bueno yo preguntaría si ustedes quieren tomar descanso ¿no? a lo mejor su abogado está cansado porque el primero que pidió descanso vamos a hacer 15 minutos de cuarto intermedio y después reanudamos y descansamos todos sí porque tengo mucho para contar está perfecto gracias 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 Tomen asiento por favor Porque anudamos el debate Tenía la palabra el doctor Ramos Padilla Sí, la última pregunta que le había hecho al atestigo Es si en ocasión de realizarse el ataque a la casa de la calle 30 Estuvo presente algún ingeniero Si, tengo que contar la historia del ingeniero Yo cuando, después de lo que pasó en la casa Y mi hijo quedó en la clandestinidad Yo estuve con él varias veces Y le pregunté qué pasó Y él me dijo que hubo un ingeniero Que fue el que construyó la enfrenta Y dos casas más Donde construyó lugares para guardar documentación Y no me acuerdo si armas también O sea, eran tres casas Cuyos lugares secretos había construido este ingeniero Se llamaba Guillermo García Cano Gracias Guillermo García Cano Este señor Yo no lo conocí personalmente Pero mientras yo estaba en Abuelas Llegó la señora Carlota Ayú de Quesada Cuento todo esto porque Como que todo está enlazado, ¿no? Ayú de Quesada que venía de Barcelona A hacer una denuncia de un nieto Que habría nacido en cautiverio Por esas casualidades increíbles Carlota Ayú había sido compañera mía En Mendoza En la escuela primaria, en tercer grado Y solíamos estar mucho juntas Así que fue para mí toda una sorpresa Pero más sorpresa fue Que ella venía A poner la denuncia por su nieto Hijo de su hija Graciela Y el ingeniero Que había denunciado en este caso la casa Para mí fue un golpe muy grande Tener que buscar el hijo De quien fue culpable En ese momento, no piense así De la, toda la desgracia nuestra Bueno, aceptamos el pedido Por supuesto está buscado En la documentación de abuelas Más allá de eso Cuando yo supe que había sido Un ingeniero el que construyó Por boca de mi hijo Él admiraba mucho la capacidad intelectual De este hombre Que había hecho maravillas Y me decía Yo decía por qué denunció la casa Le echaba todas las culpas del mundo Y él me decía No culpes porque no sabes Qué puede haberle hecho Qué pueden haberle hecho Para que se viera obligado A hacer esto Bueno, con los años Fui sabiendo Hasta hace dos años Que me enteré a fondo Que este muchacho Fue horriblemente torturado Espantosamente Que lo tomaron Eso sí me lo dijo mi hijo Que lo tomaron al bajar De un ómnibus Que venía de Chascomús Donde había dado Unas clases O una conferencia Y efectivamente Parece que fue así Y cuando lo tomaron Lo han torturado De tal manera Que habló Y Supieron así Donde estaban instaladas Las otras dos casas Que fueron atacadas El 22 Y no sé si las dos El 22 O una el 22 Y otra el 23 De noviembre El 24 Le tocó a la casa De mi hijo Y lo que yo He recabado Así de Todo esto Es Una señora Que fue A comentarme Hace un año Más o menos Que ella vivía En la calle 30 Entre A ver 56 30 Y 66 O por ahí Y que la casa De ella Era muy parecida A la casa Nuestra De la calle 30 Y cuenta Que el 24 De noviembre Al mediodía Más o menos Vinieron Autos Patrulleros Y policías Y soldados Y se instalaron Frente a la casa De ella Y rodearon La manzana Ella intentó Escapar Pero después Le avisaron No, no, no Se han equivocado No, no Te vayas Porque ella estaba Juntando El dinero Y cosas De su casa Cuando sale Le cuentan Los vecinos Que estuvieron Ahí Patrulleros Y autos Con este Con un muchacho Muy bien vestido Hecho un guiñapo De lastimaduras Que lo tenían Que sostener Entre varios Para que no se cayera Le levantaron La cabeza Tomándole el pelo Para que pudiera Mirar por arriba Y le dijeron ¿Esta es la casa? Él dijo no Y se le volvió A caer la cabeza Y se le doblaron Los pies Y lo metieron En el auto Bueno Esto Lo recibí Como dije Hace un tiempo Parece que fue así Realmente Después Apareció un vecino De la calle 30 De la calle 30 Y 56 Por supuesto Apareció después De 28 años Pero Puede ser El miedo Que hizo callar Tantas cosas Y me contó Que él pasó Por frente A la casa En el momento Era calle De tierra En el momento Que vinieron Dos autos De color Claro Y se atravesaron Frente a la casa De mis hijos Y él Le llamó la atención Le preocupó Era el mediodía Pero siguió Hasta su casa Que estaba en la esquina Cuando llegó La curiosidad Le hizo Mirar por la ventana Y vio que ya había Más autos Se dio cuenta Que algo se venía Pidió Dice que a la hijita Que tenía 12 años 10 años Le hizo Una casita Con colchones Adentro de la casa La tapó Se guardaron Todos Y él Se fue a la ventana A mirar Y en eso Trajeron Un auto Vinieron en un auto Claro Y bajaron A un muchacho Muy mal herido Muy bien vestido Pero hecho Todo rotoso Y lo tiraron En la zanja Y con armas Le apuntaban Y le decían ¿Esa es la casa? Y él Dijo sí Que después Él se fue para adentro Este señor Lo hemos citado Es el señor Que hoy Dijeron que está internado Con un infarto O algo así Yo esperaba Que esto lo contara a él Pero bueno Lo cuento yo Ya que él no está Y dice que Se fue para adentro Volvió a la ventana Y vio Camps Que estaba Caminando por ahí Dando órdenes En medio de todo el griterío Los tiros Y todos los demás Cuando terminó todo Cuenta No sé si se acercó Se lo contaron Los vecinos Que sacaron A un muchacho Muy bien vestido Pero muy lastimado Sosteniéndolo a la fuerza Y que lo llevaron En una ambulancia Que lo sacaron De adentro de la casa Esto yo pienso Que puede ser Que lo llevaron Para que reconociera La imprenta O para que dijera Cómo funcionaba Se me ocurre No tengo ninguna seguridad De esto Pero da la casualidad Que Hugo Guayama El chofer de Chocolat También dice En su declaración Ante juez Coraza Que Este hombre Que había un Que alguien Que él Denomina como Rossi Sacó Sosteniéndolo A un guerrillero Dice él Muy mal herido Y que lo llevaron En una ambulancia Así que Uniendo todo esto Yo pienso Que tiene que haber sido Este muchacho Guillermo García Cano Después la historia Sigue Que este muchacho Estuvo en la cacha Que hizo pareja Con la chica De Quesada Quedó embarazada Ella Ella era Había sido casada Con el chico De Bearsi Que lo habían matado Antes Parezco una vieja Chisposa Pero la verdad Que tengo Demasiada información Y quiero contarla Hoy Ella fue A despedirse De los chicos De sus hijos De Arsid Que quedaron En la casa De sus abuelos Y le dijeron A la familia Que se iban Juntos Que los llevaban A Sudáfrica Y nunca más Se supo Ni del ingeniero Que estuvo Trabajando En la cacha Con la policía Y de La chica De Quesada Que también Estuvo Informando A la policía Me duele Decir esto Pero La verdad Tiene que ser La verdad ¿Usted conoce De manifestaciones Públicas Que se le hayan Revisado A los jueces Que hayan Revisado Carlos Guillermo Suárez Meison Por entonces Jefe del primer Cuerpo del Ejército El coronel Roque Carlos Alberto Presti O El coronel Ramón Juan Alberto Camps Vinculadas Al hecho Del 24 Noviembre Del 76 Si Todos ellos Estuvieron allí Presentes De manera Que Ya no recuerdo Qué juez Y en qué causa Muchísimas Que han intervenido Muchos jueces Le mandan Un interrogatorio Para que conteste Por supuesto Lo contestan Por escrito Contestó Camps Diciendo Que Que no había No sabían Nada de la nena Que no saben nada Que si estuvo presente Pero que si hubiera Habido una menor Podría Haber muerto En el incendio Tal incendio Fue un montón De Papeles Que se quemaron Supongo Que de De la cocina Que estaban Usando Los chicos Y no hubo Tan gran Incendio Como dice También contestó Sidual En un papel Similar Totalmente Similar A la contestación De Suárez Bason Con las mismas Palabras Con la misma Tinta Con el mismo Papel Con Membrete El ejército Argentino Y diciendo Que llegaron Tarde Que no saben Nada Nunca tuvieron La valentía De decir una verdad ¿Quién dio la orden De matar a Diana Esmeralda Teruzzi? ¿Quién dio la orden De matar a Diana Esmeralda Teruzzi? Bueno Según lo que declaró Guayama Fue uno de los Que estaban con él Soy yo la que no recuerdo No creo que él no recuerde Soy yo Que no me acuerdo Si dijo Echecolat Ocans Pero dijo Uno de los dos Fue el que le dijo Negro Tirale Que ahí va Y que cuando Y que le dieron En la espalda Diana Fue herida Por la espalda La partieron En dos Dice Y cayó Herida de muerte Y cubrió A Clara Anaí Sobre Clara Anaí Hubieron dos versiones Una es esta Que se inicia Allá por el 77 Con Con ese policía Amante de la mujer El tapado de piel Que cuenta Cómo salió Diana Y concuerda Con varias Este Informaciones más Siempre diciendo Que Diana Trató de salir Con la nena Y que cayó Sobre ella Cuando la matan La otra versión Dice que La dejaron La dejó Diana En una bañera Tapada con colchones Y que un bombero La oyó llorar Y la sacó Y bueno Ahí viene Lo que siempre Yo supe Que la sacó Un policía O un bombero Que le preguntan Acá ¿Qué hago con esto? Y él dice Póngala En aquel auto Todo eso Siempre se supo Pero lo que no estoy Segura nunca Es Si quedó en la bañera O quedó debajo De Diana Por todo lo que ahora sé Creo que quedó Protegida por Diana Bajo ella Usted mencionó Que Alguien de la policía Federal Le dijo que su nuera Se reía ¿Recuerda las palabras Textuales Que le dijo El policía Bueno Este policía Fuimos con mi marido Porque nos aconsejó El juez ruso Que hiciéramos Una declaración Ante el juez De la Cerna El que estaba de turno Fuimos con mi marido Declaramos ante él No me acuerdo Que declaramos Hablamos Creo Y nos dijo Que había que hacer La denuncia En la policía Federal Por los teléfonos Faltaban Tres teléfonos Que se había llevado Como se robaron Todo Pues esa noche En mi casa Se llevaron Los teléfonos Y Nos dijo Que fuéramos A la policía Federal Él después El juez Ex juez De la Cerna Dijo que no Renegó esto Dice que no es cierto Bueno Yo lo recuerdo Así A mi marido Murió No lo puedo Consultar Pero fue así Fuimos los dos A la Policía Federal Esa que está En la calle 49 Cerca de la Catedral Nos hicieron pasar Vino Un Policía Uniformado Muy alto Grandote Y dijo Yo les voy a levantar El acta Y empezó A llamar A gritos A todos los que pasaban Cerca O a todos los que estuvieran Policías Vengan a ver A los padres De los guerrilleros De la calle 30 Acá están los padres Vengan a verlos Y nosotros Expuestos allí Este Y mi marido Queriendo decir algo Y yo Pegándole con el pie Para que no pueda decir nada Y Y me tomó A tomar Empezó a tomar Declaración Y Me pregunta el nombre Se lo digo Y yo Fui profesora Toda la vida Así que Muy acostumbrada A leer Al revés Las cosas De lejos Yo vi que estaba Escribiendo mal Mi apellido Y le dije Está mal mi apellido Me pegó un grito Y me dijo Estoy acostumbrado A tomarle declaraciones A las prostitutas Ahí mi marido Se levantó Y yo volví A pisarle el pie Para que Se quedara callado Y Y siguió tomando La declaración Y diciendo Que él había Trabajado En la construcción Y que le habían Pegado un balazo En Persiguiendo por los techos A A los ladrones Y que tenía un problema En la columna Y que a pesar de eso Él había tenido Que estar en la casa Nunca supe El apellido De este hombre Y bueno Siguió llamando gente Nos traían Venían ellos Y nos ponían Sus gorras delante Bueno una cosa Horrible Después cuando ya Íbamos saliendo Me dijo No busque la nena Yo creo que todavía No estaba buscando A la nena Porque yo todavía Creía que había muerto No busque a la nena Dijo Porque Hizo Puff Y desapareció Y Yo lo miré Tan asombrada Que volví a hacer el gesto Y dice Y su nuera Su nuera Se reía carcajada Mientras estaba ocurriendo Todo esto Y ahí vuelve a salir Que estaba diciendo Él seguramente Lo que sabía Por aquel Rito Que tenía Diana Cuando lloraba Con lo que Pienso que lo que Dijo Era verdad Pero No sé su nombre No sé nada de él Solamente El terrible Recuerdo de eso En su búsqueda Usted Se reunió Con El monseñor Graceli O con el monseñor Montes Si Antes aún Que mataran A mi hijo Lo primero El primer cura Al que fui Fue al organista De la catedral Porque como era músico Y era conocido De mi marido Fuimos a preguntarle Que podíamos hacer El padre Colabella Que tocaba el órgano Todos esos años En la catedral Y dijo Que no podía hacer nada Que había muchos amigos De él Que iban a preguntarle Por sus hijos Que lo único Que él podía hacer Era Preguntarle a los Aviadores De los Hércules A ver si habían llevado A tal o cual chico En aquel momento Yo no había oído Hablar jamás De los Hércules Ni jamás de nada Debe haber sido Marzo Abril Del 77 Bueno Después Fui Por supuesto Como todas las madres Y todas las abuelas A todos lados Buscando Al padre Graseli Al monseñor Graseli Este Me dijeron Que fuera A preguntarle Fuimos Mi marido Y yo Y nos dijo Que sí Que él había devuelto Los chicos De creo que Rodríguez Larreta O algo así Y que Tenía experiencia En eso Y que seguro La iba a conseguir Le preguntó A mi marido ¿Usted se la lleva? Y él dijo Por supuesto Me llevo las dos Porque creyó Que hablaba de la nena O de mí No sé Y dijo Sí, sí, sí Vuelvan dentro de 15 días O 10 días Y ya les tengo noticias Por supuesto Que nos fuimos esperanzados Cuando volvimos Estaba muy cambiado Buscó la ficha Que había hecho La vez anterior Y dijo Y dijo Que estaba Muy alto La nena Que tendríamos Que haber ido antes Porque ya era tarde Que no se podía mover nada Que no la podía conseguir Pero que bueno Nos deseaban Lo mejor del mundo Y todas las cosas Cuando salimos Yo necesité Sentarme un rato En un patio Cubierto Que había Lleno de mujeres Y una señora Del grupo Estaba hablando Con las demás Y diciéndoles Lo que pasa Que tenemos que ir Tenemos que juntarnos Tenemos que ir juntas Tenemos que hacer las cosas juntas A mí el recuerdo Que tengo de esa cara Es también De Azucena Villaflor La primera madre La tengo muy presente En mi memoria También pasó Monseñor Yo creo que era Monseñor Bonamín O Tórtolo Que era el superior De Graceli Extendiendo la mano Para que le besaran El anillo Y yo No le besé el anillo Por supuesto Creo que ninguna Y Bueno Después Fui a Monseñor Plaza Monseñor Plaza Me mandó A Hablar con Una persona Que tenía en un sótano ahí Que después supe Que se llamaba Soci Y que era policía Que más bien Me interrogó a mí En vez de ayudarme De paso Creo que me olvidé De decir Que Este García Carlos Eloso Fue también Custodio de Monseñor Plaza Creo que no lo dije ¿No? Volví al tema anterior Sí Este Bueno O sea que de Monseñor Plaza No tuve Nada Hablé allí con Monseñor Piqui Que también Bueno Muchas cosas Que iba a preguntarle A tal A tal Pero Yo no le debo Nada a la iglesia Más bien Dolores Y dolores Y amarguras Porque mi familia Es de origen polaco Papá es polaco Y por lo tanto Llevan la religión Adentro Y yo Si bien no era practicante Pues creía mucho A mí me alejaron De la religión Los curas católicos Después Un día Estando en mi casa Todavía en la calle 44 Levantando cosas Y esperando Si mi hijo Me llamaba Porque ahí Se comunicaban conmigo Para decirme Que todavía estaba vivo O sea Sería junio Julio Del 77 Se me ocurrió Porque alguien me dijo Que lo viera A Monseñor Montes Que trabajaba En la Estaba en la catedral Era creo que No sé Un cargo alto Con plaza Fui a buscarlo Cuando yo iba Acababan de matar A mi hijo En esos días Porque yo iba Detrás de una camioneta De un taxi Una camioneta No sé qué Que llevaba un bulto Adentro Y no aguanté Y le pregunté Al chofer ¿Qué es eso Que lleva ese? Dice No, eso es de la policía Y llevan un subversivo Muerto Era un paquete Era un paquete De bolsas Arpillera Y algo Metido Adentro Así llegué Al lugar Donde estaba Monseñor Montes Me recibió muy bien Le expliqué todo Me atendió todo Me dijo Yo se la voy a conseguir Y que volviera también Estoy pidiendo por mi nieta Ah, pero antes de irme Cuando vine la primera vez Me olvidé de decirle ¿Por quién pedía yo? Entonces cuando me iba Me volví Y le dije Monseñor No le dije ¿Por quién estoy pidiendo? Dice Sí, Clara Nahí Me dice Clara Nahí La hija de Daniel y Diana Le dije ¿Cómo los conoces? Claro, dice Si yo los casé Yo sabía que los había casado Él y Monseñor Ruta Pero Yo los casé Dice Y no puedo olvidarme de ellos Así que mire Si los conozco No necesito que me dé El apellido Cuando volví Esa segunda vez Me dejó muy enojado Que me dejara de buscar Que basta Que rezara Que tuviera fe Y le digo Pero usted me está diciendo Que lo deje en manos De quién De los que la tienen Me dijo No los ponga en peligro Y le digo Por el Monseñor Estoy hablando de mi nieta La hija de mi hijo Y Yo llorando a gritos Y me dije Paró Se dobló la sotana Así Dijo Señora Me señaló la puerta Y me dijo Le falta fe Y rece Muchos años después Quise buscar Después fue obispo De Chacomus Lo quise buscar Porque dije Ya está jubilado Por ahí Él sabe Porque yo sé que sabe Y me lo quiere decir Es cura Bueno Busqué un contacto Gente amiga Común Con él Y me mandó decir Que no fuera yo A su casa Que él venía a mi casa Yo vivía en Siquibel Y vino Vino Con una profesora Que era amiga de él Se quedó en el auto Y entró No era Aquel hombre soberbio Que se cruzó la sotana Y me echó Era un Un pobre cura Venido a menos Mirándome con lástima Que no se acordaba De nada Diciéndome Si yo lo sabía Porque yo le dije Usted sabe Y está mintiendo Y es sacerdote Y tiene deberes Bueno Todo lo que uno le puede decir Y me dijo Mire, si yo lo sabía No me acuerdo Me he olvidado Y así se fue Y ese fue Mi último contacto Con parte De la religión Porque por otro lado Tuve mucho contacto Con Monseñor de Nevares Que me consoló En mis primeros Montones de cartas Como hacía Con todas las madres Y todas las abuelas Escribiéndonos Y después También con Monseñor Novak El que nos recibía En su casa Y Donde tuve noticias Porque iba mucha gente A vernos Allí me encontré Con la señora Lesteró Que dio los datos De la De Silvia Isabela Valenci Cucha hermana Va a declarar Después que yo Así obtuvimos datos En todos lados Esos serían No recuerdo otros Salvo el Vaticano El Vaticano Fui 18 veces Fuimos llevando carpetas Con todos los casos De los niños Como el Papa Era polaco Como mi papá Era polaco Y no sé por qué Se parecían tanto Y son de pueblos Al lado Yo decía Ser apariente Me acerté mucho Fui mucho Al Vaticano Pero Nunca hizo nada Más bien Que estando con Alicia De la cuadra Que estaba sentada Detrás mío Nos habían concedido Una audiencia Dijeron En el patio En la plaza Y nosotras No tuvimos mejor idea Que hacer una Banderita Que decía Non ne di piarzo di mayo Para que nos ubicara Y poder saludarle Y decirle algo Muy mala idea Porque cuando se acercaban A nosotros Lichas tenía Una punta De la banderita Y yo la otra En medio De toda la gente En la plaza Él venía Por un camino Rodeado de hombres De ojos negros Como los míos Y de trajes negros Le dijeron algo Al oído Cuando se acercaba A nosotros Y olímpicamente Se dio vuelta Para el otro lado No nos miró No nos saludó Y siguió de largo Así que Como dije Yo no tengo nada Que agradecerle A la iglesia Más bien Tengo muchos reproches Señora María Pero a usted Como presidenta Abuela de Plaza de Mayo Que fue al Vaticano ¿Le consta Que el Papa Haya recibido Sus legajos Sus pedidos? Sí En Noruega Conocimos Un teólogo De nombre Lidio Domínguez Que era paraguayo Pero era teólogo Y vivía por allá Él lo visitaba Al Papa Cada tanto Y le dimos Carpetas Con todos los casos De niños desaparecidos Y se los llevó Al Papa Supimos por él Que el Papa Tenía en la mesa El Papa Juan Pablo II Tenía en la mesa De luz Una de nuestras carpetas Y bueno Nos ilusionamos Que se iba a preocupar Pero yo creo Que él aprendió Castellano Practicó el castellano Con dolor Lo digo Y otra De las veces Que lo mandamos Pero mucho antes Una carpeta Lo llevó Pérez Esquivel Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel De la Paz Y hay una foto Donde está Adolfo Y su mujer Mostrándoles La carpeta Abierta Y justamente Se ve la foto De mi nieta Donde le están hablando Y el Papa Está muy atento Nada más Sí También como Presidenta Abuelas De Plaza De Mayo Usted recurrió Al Consejo Mundial De Iglesias Amnistía Internacional O Amnistía Internacional ¿Cuál fue la respuesta? A Amnistía Recurrí No solo Por Abuelas Que teníamos Una buena relación Con Amnistía Sino en forma personal Antes Porque yo tenía Cabello de Clara Anaí Y mi preocupación Era Cómo hacer Buscar la identificación Para los chicos Entonces Pregunté a Amnistía Si se podía identificar A mi nieta Si la encontraba Con ese cabello De ella Me contestaron A través de Clamor En Brasil Que no Tendría que tener Bulbo No pelo cortado Y bueno Ahí Sigo estando El pelito De Clara Anaí Después Mantuvimos Mucho contacto Con Amnistía De Londres Con También Con el Arzobispado De San Pablo De Brasil Donde funcionaba Clamor El órgano Diocesano Del carneral Arns Ahí trabajamos Una gran amistad Con el Reverendo Jaime Reich Que era evangélico Y que Trabajaba Con el Cardenal Ars Católico El ecumenismo Más Perfecto Y Ahí también Estaba una Integrante De Amnesty Que Nos mantenía En contacto Siempre Es más En los primeros Viajes Todo el mundo Temía Que nos pasara Algo En realidad Yo Habiéndolo perdido Todo Nunca tuve Miedo Creo que fue Una inconsciencia Pero No tenía Miedo Pero Los demás Si Entonces Le avisaban A Amnesty Que nosotros Veníamos en tal avión Para que Por cualquier cosa Como ya habían pasado Otras cosas Si Tuvimos contacto Con Amnesty Y con muchas Organizaciones Del mundo Tomás Si Como Presidenta Que fue Abuelas De Plaza De Mayo Pero también Por su caso Puntual Durante la dictadura A que jueces Acudió Y cual fue La respuesta Del poder judicial A las investigaciones Que usted reclamaba Lo primero que hice Fue en abril Del 77 Cuando me enteré Que existían El juzgado de menores Porque aunque parezca Ridículo Yo no sabía Fui a hablar Como dije antes Al juzgado de menores Del doctor Samusetti Y ahí empiezan Mis presentaciones Ante la justicia Se trabajó El caso allí Después con las respuestas De Sertorio Bueno Se cerró con el tiempo Después recurrí A los jueces De Buenos Aires Porque Para mí Era lo mismo Presentarnos Yo sola ¿No? En los jueces En los juzgados De Buenos Aires Comercial No nos importaba Mucho donde Fuimos a la Suprema Corte Con un papel Cualquier escrito Por nosotros Y abrieron un caso También Que después quedó en nada Pero ya Yo integraba el grupo De abuelas Son tanto Los habeas corpus Y las denuncias Después empecé A presentar en La Plata Siempre seguí Mi caso Y seguimos Trabajando con abuelas Una de las primeras Cosas que decidimos Allá por el 78 79 Era recorrer Todos los juzgados De a tres Nosotras A presentarles Los casos Que teníamos Y a interiorizarlos Porque creíamos Que no sabían Lo que pasaba Para buscar A nuestros niños Sobre esto Tuvimos Buenas Y malas Experiencias La doctora Pons Nos dijo Que sobre su cadáver Íbamos a reconocer A encontrar A nuestros Nietos Algún juez El juez Canicova Corral Después de un año Más o menos O más Nos mostró Una carpeta Que tenía Detrás del escritorio Con un niño Que nosotros buscábamos Y que había dado En adopción A un policía Después Teníamos El caso Del chiquito Juan Moyano Muy especial Porque tenía Unos inmensos Ojos negros Y Los llevábamos Y los llevábamos Toda la carpeta Y la foto Y las mostrábamos Nunca nos dijo nada Pero Había sido dado En adopción Allí El chiquito Moyano A Una prostituta Que la había visto Lo había visto Cuando estaba caminando Era muy lindo El nene Y dijo Qué lindo nene Y se lo dieron Y cuando yo lo encontré Porque yo lo fui a ver Cuando nos avisaron Dónde estaría Miré por una puerta Rota Con agujeros Hacia adentro Y lo vi A Juan Pablo Parado en un cajón Lavando ropa En una pileta En un patio Muy arruinado Afanosamente Lavando ropa Cuidaba Los hijos De la mujer Que lo había tenido Y después Siempre hemos trabajado Revisitábamos A todos los jueces Más o menos Una vez por mes De a tres de nosotras Fue nuestra principal tarea O sea En la justicia Siempre Buscamos A nuestros hijos Y a nuestros nietos Recién Después de la democracia Tuvimos Respuesta con Paula Que creo que todavía Está acá presente En la sala Que conté Que fue La primera chica Restituida En democracia Y por análisis Después En el juzgado De Morón Encontramos Pudimos rescatar También a dos niñas Por esa zona Estaba el juez Ramos Padilla Que entonces Trabajó mucho Con los chicos Y a veces Buscando niños También nos equivocamos Yo a todo esto Seguía buscando Clara Nay Y equivoqué Los caminos Varias veces Convencida Que seguía bien El rastro Un año Dos años Tres años Cuando iba El análisis No era A veces Era la de otra abuela Y a veces Simplemente No era O sea que La justicia Para mí No No significó Tampoco Mucho Perdón Hablé en pasado Porque ahora Tengo esperanzas El juez Coraz Está trabajando Muy bien En los casos Tengo esperanzas En este juicio También Sí Por su labor ¿Usted Recibió Alguna clase De distinción Y al mismo tiempo Recibió amenazas Sí La verdad Que nunca Le llevamos El apunte Ya estaba En abuela Yo cuando Empezó A Empezamos A recibir Amenazas telefónicas Bueno Muchísimas Un día Decidimos grabarlas Y teníamos Ahí que hacer Con las grabaciones Y un joven Abogado Que habíamos Contratado Vio que eran Casi que no tenía Importancia Y los borró Todos Pero Teníamos las Intimidaciones Gravas Pero nunca Los tomamos En serio Siempre Los consideramos Cobardes Que en vez De estar trabajando Como trabaja Cualquier ser humano Estaban perdiendo El tiempo Escuchando Unas pobres mujeres Lo que hablábamos A veces De remedio De un té Que teníamos Que tomar Y cualquier cosa Nunca Les llevamos El apunte A pesar de que A veces Nos amenazaban Con bombas Con que nos iban A matar El domingo Le preguntábamos ¿Qué domingo? Bueno No los tomamos En serio Mi casa Fue pintada En todo el barrio Y como vivía Y como vivía A dos cuadras De Ebe Bonafini Les resultó fácil Pintar Desde mi casa Ir hasta la esquina Del camino General del grano Yo vivía En la croce Y seguir Por el grano Hasta la casa De Ebe Que vivía En Papini Pintaron A mediados A fin de diciembre Una patota Asaltó Mi casa No sé si lo conté La verdad Que no sé si lo he contado Creo que no Yo estaba limpiando Los pisos Y levantando Ese montón De cosas Antes que llegara Mi marido De Italia Y viera Ese horror Iba todos los días Nadie me podía ayudar Nadie quería ayudarme Así que iba sola Y levantaba Un metro De escombros De basura Y un día Estaba calentando Cacerolas enormes De agua hirviendo Para levantar Del piso del parque El aceite Que vendía O café Y todo lo que quedaba ahí Y la puerta Había sido rota Cuando esa noche Del ataque A la casa De los chicos Fueron estas bordas Y rompieron todo No había llave No había nada Entonces yo había puesto Una cadena Con un candado La dejé abierta Porque ya estaba dentro Cuando veo Por la ventana Del living A través de la ventana Y de la puerta De la cocina Que había Un montón de hombres En mi living De cabezas Y armas Salí Hacia el living Y un hombre dijo Acá hay una Capitán Le dije Que yo no era una Que era la señora De la casa Y me dijeron Bueno no sé Quieren ustedes Que si yo Me puse contra una pared Le dije Que me mataran ahí mismo Yo todavía no sabía Que estaba vivo Ni mi hijo Ni mi nena Y que me mataran ahí mismo Porque no tenían Nada que hacer ahí Que qué buscaban Me dijeron Que buscaban armas Le dije que eran Música y cuadros Lo que quedaba ahí Y entonces me interrogó El capitán ese Que estaba sentado En el sillón Él sentado Y yo parada Como de costumbre Y me interrogó Quién era Qué hacía Dónde estaba mi marido Qué hacían los chicos Bueno Y me dijo No la vamos a molestar más Porque yo seguí Insultándonos Y gritándole Vi un hombre Rubión De pelo Como Como canoso Pero de color rubio Blanco Cusco Grandote Rojiza su piel Con cara de extranjero Ojo celeste Ante la chimenea De mi casa Sacando papeles De un bolso mío Que había ahí Y me dijo ¿Su marido trabaja en el Colón? Sí, le dije A los gritos Por supuesto Y me dijo Ajá Me miró como muy sorprendido Dejó los papeles ahí Y me siguió Me interrogando El capitán Este hombre No se me ha olvidado Nunca La cara de ese hombre No se me olvidó Nunca Mientras me interrogaba El capitán Había un hombre Parado al lado mío No tan alto Como los demás Más oscuro Digamos O sea No rubio Como todo el grupo Que venían Extraña Extraña sensación Tenía yo Porque parecían Todos rubiones Todos parecidos Que me había dicho De mi marido Todos de ojos celestes Me parecieron Todos de ojos celestes Es el recuerdo Que me quedó Y es que el capitán Le dijo Vayan Subieron todos Por la escalera Este Y a las demás habitaciones A mirar A buscar cosas Este que estaba parado Al lado mío El más chico Digamos El más petiso Sin ser petiso Tenía un arma Que no era Itaca No era como Las que traían Los otros Era un tipo Escopeta Y lo recuerdo Muy bien Porque me miraba Así en forma Socarrona Con una semisonrisa Y me acuerdo Muy bien De él Este No dijo una palabra Este de la escopeta Y mucho tiempo Después Cuando salieron Las fotos De Paty Por el caso Soledad Morales Vi que era Él Esa era La cara del hombre Que había estado A mi lado Pero dudé No dije nada Porque Me pareció Que no Concordaba La cabeza Con el tamaño Que yo le había Yo era profesora De educación Artística Así que Conozco un poco De proporciones Y vi Que no podía Ser Esa cara Con aquel hombre Cuando baja Del avión Que lo traen Desde Catamarca Frustado En su trabajo Que lo habían Mandado Lo vi de cuerpo Entero Y ahí lo reconocí Que era Paty Era Luis Abelardo Paty Que estaba En esa patota Bueno De esto también Tengo que encontrar Algo que para mí Es muy importante Y que nunca Lo declaré Cuando Me tienen En el living De mi casa Veo a través De las cortinas Que había un montón De autos En la calle Que eran los que Había venido Esta patota No venían Con el rostro cubierto Venían A rostro descubierto Y vi un auto Extrañamente naranja Bien color Anaranjado Con una franja negra Que lo atravesaba De lado a lado Por mi visión Artística Pues me llamó La atención Que fuera un auto De ese color Yo no había visto Auto de ese color Por lo tanto No me lo olvidé Sí me olvidé De nosotros Bueno Esta patota Después se retira Me dice que no me van A molestar más Se van No me atacan No me dieren Pero sí Fue un gran sufrimiento Mío Como esa casa Yo no la podía evitar Porque además Había mucho olor a pólvora Durante muchos meses Por los tiros Que tiraron adentro Para asustar gente Seguro Me fui a la casa De mis padres En Citibeli Allí una vecina Y yo empecé A comprar A buscar una casa Para comprar Para vender esta mía Y Una vecina me dijo Mira Sobre el camino General Belgrano Hay una casa Que se vende Y es chica Y le digo Mira que tiene que tener Patio Porque yo busco La nena Y bueno Sí Dice una casa Anda a verla Fui a verla Estaba a dos cuadras De la casa De mi madre En el camino General Belgrano Cerca de Ya no me acuerdo La calle La Croce En pli de mi madre Bélgica Bueno Dos cuadras más acá Cerca de Lujano Y voy Llamo Había una verja No vi Para adentro Vi que había Una casa Con ventanales Y salió Una señora Me hizo pasar Le dije Que iba Porque sabía Que vendía En esa casa Y en cuanto Pongo los pies En el patiecito Veo el auto Naranja Que había Estado En mi casa Yo Me sentí Absolutamente En peligro Dije Donde estoy Que es esto Y ya no podía Retroceder Lo mejor Que pude Acomodé Mi cara Y seguimos Para adentro Con esta señora Muy bien Muy bien puesta Muy Muy cara De señora De comisario Con tacos Estaba Eran las 10 de la mañana Más o menos Abre la puerta Y en cuanto Entro Veo al hombre De la chimenea Sentado En el comedor De esa casa Con sus ojos Celeste Su cara Rubicul Su pelo Claro Sentado A medias En la silla Como para levantarse Inmediatamente Y me miró Y yo sé Que me reconoció Y yo no sé De dónde Hasta qué fuerzas No lo reconocí Aparentemente Le dije a la señora Que la casa Era muy chica Que a mí no me convenía Es cierto Era chica Y que no Que Lo iba a pensar Porque además No sé Qué excusa le puse Y el hombre No dijo Nada Ni se movió Ni aun cuando yo dije Buenos días Y me fui No abrió la boca Pero me siguió mirando Y yo creo Que si yo lo hubiera Reconocido Ahí terminaba mi vida Porque era ese Ahora Hace poco Me llega un anónimo Por intermedio De no sé quién De donde funcionaba La cona De que han mandado Ahí un anónimo Y me dan varios nombres De las personas De las personas Que saben Declaran ahí Y me ponen El nombre De un señor Almirón Policía Empecé a buscar Quién es Almirón Esto no hace mucho Y encuentro Que son varios hermanos Quizá por eso Yo vi varios hombres Parecidos Y que uno de ellos Vivía En ese lugar Que yo había ido Por eso digo Que esto es la primera vez Que lo declaro Porque esto es muy nuevo No he tenido tiempo De hacer citar Al señor Almirón Este De ver qué hay En la familia Por qué vivía ahí Lo dejo En manos De la justicia Si pueden hacer algo Si en relación A Luisa Belardo Pati Realizó la correspondiente Denuncia ¿Cómo, cómo? Si en relación A Luisa Belardo Pati Realizó La correspondiente Denuncia Penal Si Si Lo dije en el juicio Por la verdad Después me llamaron Del congreso Para declarar allí Y declaré esto mismo Por ahí la suegra Que trabaja También en el congreso De Chico Lá Dijo que yo había dicho Que era morocho No, yo no dije Que era morocho Dije que era más oscuro Que los demás Tenía pelo oscuro Si Desmate Pero La verdad Yo no lo vi nunca Personalmente Y no sé si es rubio O morocho Yo cuento el hombre Que vi en mi casa Y el que comparo Con el que vi en las fotografías Voy a hacer dos preguntas más Usted mencionó Que el día Que se reunió Con Claire Snow Había otras abuelas En ese momento ¿Ya estaban funcionando Abuelas de Plaza de Mayo? Que me reuní Con ¿Con quién? Perdón Hubo un acto De Claire Snow En Plaza San Martín Sí No No fue con Claire Snow Fue cuando vino Cirrus Vance Y no Ahí creamos abuelas Debajo de un árbol Frente al Círculo Militar Ahí decidimos Seguir trabajando juntas Y aportar cada uno Lo que pudiera Y desde entonces Trabajamos Muy unidas Y Mucho más De lo que se supone Que puede trabajar una mujer De la edad nuestra Pero era El amor por nuestros hijos Lo que nos impulsaba ¿Cuándo renunció Abuelas de Plaza de Mayo? Por no sé qué casualidad También un 21 de noviembre El 21 de noviembre De 1989 Y después de Unos años Fundamos la asociación Anaí Que presido ahora Ahora quería contar también Que la casa De mis hijos Estuvo tomada Por asociaciones Que se incautaron De ella Mientras yo estaba En Europa Por una operación De cáncer De mi marido En el año 95 Lo tomó La agrupación Quebracho Y creo que Patria Libre Y no sé Qué otras más Finalmente Después de cinco años Nos la devolvieron Pero con algunos cambios La última pregunta ¿Cuántos años tiene Hoy Clara Anaí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años Y yo me equivoqué Varias veces Siguiendo caminos Pero vivo con la esperanza No me puedo dar el permiso De morirme Tengo que encontrar a mi nieta Doctor Duludú ¿Pasó alguna pregunta? ¿Pasó alguna pregunta? Bueno En primer lugar Yo creo que Ha sido incorporada Toda la prueba Que pedí En el caso Pero digamos Este Por falta de corroboración De mi parte Yo pido expresamente Que se agreguen Algunas piezas Procesales Una de ellas Es el informe De fojas 1550 De la policía De la provincia De Buenos Aires Donde Se consigna El ataque De la casa De la calle 30 Otra es La pericia balística Que está Agregada A fojas 1551 1553 Y todos aquellos informes De fojas 1560 De fojas 1571 De 1544 Que hacen Precisamente A este hecho Y hoy El doctor Alejo Ramos Padilla Pidió la incorporación De Algunos legajos De la Ex DIPBA Y en este caso Yo también Tengo anotado El de fojas 2048 Que creo que ya estaba Y agrego Me parece El legajo De fojas 1718 Me dicen A fojas 2303 De la causa 1885 Es una felicitación Por el Evento De la calle 30 Que cursó El ex jefe De policía Camps Y yo tengo también A fojas 1816 Una copia De una resolución Del 2 de noviembre Del 77 Firmado por Camps Bueno Era la misma ¿No? De fojas 2303 Y ahora tengo A fojas 1816 Ahí se habla Se cita Echecolás Como el director General de Investigaciones Al frente de un grupo De hombres De alto nivel Funcional Dice la resolución Y relatan El acontecimiento Está bien Lo que vamos a hacer Doctor Es corroborar Si alguna De las piezas Que usted está mencionando No ha sido Si las que ya fueron incorporadas Por supuesto Se quedan incorporadas Y las que no Si la parte No tiene objeción Las incorporamos Pero como es una Gran cantidad de piezas Vamos a chequearlas Después ¿Nuestro Vos y Carriperes Tienen alguna objeción En la incorporación? No señor presidente Gracias Yo concretamente Doctor Me pediría Es una lectura Muy breve De breves renglones De fojas 1816 O 2303 ¿1816 de qué causa? Yo creo que es 1816 de esta causa ¿Doctor Alar La tiene? Y si no Es la 2303 De la causa 1885 De Secretaría Única Que se agregó A esta causa A 1885 Se requirió De la Cámara Federal La Secretaría Única Sí Ese es el número De causa 1885 Claro Sobre 110 Esta es la foja 1816 De este expediente ¿En qué parte Doctor Quiere que se lea? Yo creo que es todo Doctor No es muy extenso Lo leemos Yo podría pedir Doctor De correr un poquito Del parlante Como hacemos siempre La plata La plata 2 de noviembre De 1977 Personal A que la Jefatura Felicita Por haber protagonizado Actos destacados Del sagricio Comisario Inspector Vires Luis Héctor Cabo I Legajo 97 124 Cosani Norberto Cabo Legajo 92 719 Busato Néstor Ramón Cabo Legajo 92 703 Gómez Cecilio Reinaldo Ante una profunda Y acertada investigación Encabezada por el señor Director General de Investigaciones Que en el frente de un grupo De hombres De alto nivel Funcional Ubica en una finca Donde se igualecían Varios delincuentes Llegados al lugar Se toman todos los recaudos Necesarios La presencia De los efectivos Desde el interior De la misma Comienzan a disparar Con armas de grueso calibre Originándose un nutrido tiroteo Que culminó Al caer abatidos Cuatro de los malhechores Las fuerzas policiales Sufrieron la baja Del agente Héctor Esconza Quien resultara muerto En enfrentamiento Y resultaron Medidos El comisario inspector Luis Vides Y los agentes Néstor Busato Y Cecilio Gómez Desen la orden del día Y pase la jefatura Del personal Del estado mayor A sus efectos Ramón Alberto Camps Coronel Jefe de Policía Bueno Hay a Fogas 1831 Un informe Confeccionado Por la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Con copias De la CONADEP Número 6491 1836 Que confirman también La materialidad Del hecho Y que yo quería Que se agregara 1831 Pero es parte Digamos Del contexto De la resolución Seguramente Del tribunal Seguramente Bueno También pido Que se Incorporen Al juicio Todas las declaraciones Prestadas por La señora Chorovic de Mariani En la oportunidad Del juicio De la verdad Que Digamos Coinciden O coexisten Con todo el relato Que ha hecho ¿No? Me refiero A la declaración Del 7 de abril Del 99 A la declaración Del 29 De septiembre Del 99 Prestadas por La señora Ante la Ante la Cámara Federal De Previsión de la Plata Está bien La parte Tiene objeción La querida Doctor Bocchi Carreter ¿Es alguna objeción A la incorporación? No señor presidente Incorporamos entonces Las declaraciones De ambas fechas Prestadas por La señora Mariani Ante la Cámara Federal De la Plata Yo marqué Algunas Algunas circunstancias En estas declaraciones Por las cuales Quería Preguntarle A la señora Una de ellas Es con relación Algo que yo le pido Disculpas Si lo relató Voy a hablar un poco Más cerca Al micrófono Le pido disculpas Por si lo relató Pero En algún momento Usted expresó Algo relacionado A un comisario mayor De la policía De la provincia De la policía Mario Pacheco Sí ¿Lo relato? Sí, por favor Bueno Cuando Este hombre El novio De la sobrina De los Cheruti Daniel Del Arco Estaba buscando A Clara Nay O tratando de encontrar Para vendérmela Yo no recuerdo Bien de dónde Apareció en ese momento La versión De que la tendría Pacheco Mario Pacheco Busqué quién era Pacheco Vivía en Ensenada Y Y se dijo Ya No recuerdo Recuerdo casi todo Pero eso se me va Que él la tuvo En su casa Mario Pacheco Una semana Un mes No sé Pocos días Y que después La mujer Se había asustado Tanto Que no quería Compromisos Y que la vendió Se decía Que la vendió A algún otro Personaje Esto es Lo que coincidiría Con lo que me contaron Los Cheruti Que andaba buscando Daniel Del Arco En la DIPA Detrás de las puertas blindadas Esto de las puertas blindadas A mí Para mí fue terrible Cuando fui Hace unos años Que se abrió La DIPA Y que empezó A trabajar allí La comisión Por la memoria Yo fui a ver Qué había allí Y Cuando entramos Y bueno Fue terrible Sentir que realmente Había puertas Una detrás de otra Y que tendrían Que haberse tratado De las puertas Que le hacía Del arco O sea Le daba verosimilitud A lo que él Había dicho Y bueno Mario Pacheco Lo busqué Se murió Después Averigüe Por una hija Que tiene La hija Se llama Liliana Es comisaria Ahora Fui a ver La casa Donde vivía Después hice Otras investigaciones Que nunca terminé Por un dato Que me dieron De que tendría Algo que ver La señora Declaró En el juicio Por la verdad La señora Pacheco Pero aparentemente Mario Pacheco Estuvo A Clara Estarán ahí En su casa No lo puedo Aseverar ¿Quién es? Que logro Puedo prestar Declaración No se le escucha Doctor Una llamada Jirafa Para poder Hablar Concretamente Bien ¿Quién es la señora Rosa Valenci De Sánchez? Rosa Isabela Valenci Es una tía De una niña Desaparecida A quien yo conocí Cuando vivía En Citibel Vivíamos a pocas cuadras Pero mi madre La conocía Desde muchos años atrás Un día fue a casa A avisarme Bueno, a decirme A contarme A poner su caso Que su hermana Estaba desaparecida Y tomamos el caso En Abuelas Me visitó mucho Trabajamos mucho Ella estuvo incorporada A Abuelas también Acá en la filial De Araplata Y Yo conseguí un dato Para ella Muy importante En aquel momento En el En La antesala De Monseñor Novak En Quilmes Creo que lo dije recién Me encontré ahí Con la señora Lesteroff A quien no conocíamos Pero mientras esperábamos Cada una contaba Su tragedia Y ella contó Que había estado En un campo De concentración Donde Estaba una chica Que tenía una cicatriz En la cabeza Y que le decían La gata Que tenía ojos claros Y bueno Contó muchas cosas Y dónde había sido Y todo Cuando yo llegué a casa Pensé que podría Tratarse Por el color De los ojos De la hermana De Rosita Isabel Valenci La llamé Y bueno Grande fue la sorpresa A Mabel Y Silvia A Mabel Le decían La gata Por sus ojos Justamente Y lo que nunca había Sabido yo Que tenía una cicatriz Por un choque En un auto En la frente Bueno Trabajamos mucho Con Rosita Isabel Valenci Y cuando ella Trabajaba en Abuelas La filial de Abuelas Acá en La Plata Un día me fue a ver Para decirme Que había una señora Que estaba esperando Verme Que quería contarme Algo con respecto A A un policía Y Me buscaba Que le dieran Mi dirección Y mi teléfono Por supuesto Eso había pasado Ya un tiempo Y le dije que sí Y justamente ahí Me quedé sin teléfono Un mes entero Y nunca supe Si esta señora Me llamó o no Pero más adelante Yo no sabía el nombre Más adelante Ya la ubiqué Y Se trataba De una concubina De Daniel del Arco Que le había quitado Este Un hijo Que tenían en común Y ella Para Recuperar Sus chicos Pensaba Que si lo ponían Preso Iba a recuperar Sus chicos Y entonces Quería decirme a mí Que del Arco Había comentado Que él sacó La nena viva De la casa Nunca llegó ¿Es la señora Domenici? La señora Domenici Sí Exactamente Después declaró En el juicio Por la verdad También Cuando declaró Del Arco Y yo otra vez Bueno Isabela Valenci Tiene su Hermana Su sobrina Desaparecida De nombre Rosa Creo que ella Va a encontrar algo De su caso Ahora Cuando lo declare ¿Qué supo usted Con relación Con? Con relación Al cabo Hurs ¿El cabo? Hurs Con H Ours Ah Bueno Hurs Fue una de las De los policías Junto con Baello Y creo que Vallejos Tres policías Que andaban por ahí En esos años Desparramando cosas Que creíamos Que eran todas mentiras No sabíamos El objeto De ese desparramar Mentiras Mezcladas Con verdades Lo que nos llevaba A confusión A todos ¿No? Yo no me acuerdo Si yo lo vi Al que sí sé Que vi Fue a Vallejos Y creo que lo vi En Ginebra Que se había presentado A declarar No sé qué Hurs Declaró en la CONADEP Muchos días Y finalmente Hablaba de mi nieta Pero yo no le llevé Mucho el apunte Porque me parecía Tan raro todo Ahora sé Que muchas de las cosas Que dijo Hurs Fueron ciertas Muchas fueron mentiras Pero muchas fueron ciertas Este Hurs Dijo Que mi nieta La tenía Ahí entonces Dijo En la CONADEP Hace años Que mi nieta La tenía Un policía Que vivía En Martínez Puedo equivocarme En algún término No sé En Martínez Y que la tenía Inscrita Su nombre Que esto puede ser mentira Y que tenía Este hombre Trabajaba En ese lugar En Martínez Ahora Con lo que Yo que estuvo Hasta en la desaparición De Felipe Vallese Fue Loso García Porque también Trabajó por allí Bueno Eso sería Muy bien Yo parto un poco De los comienzos De su declaración Porque usted habló De un militante No sé si dijo Amigo de Daniel O de nombre de Daniel Sí Era Militaba con ellos Militaba con ellos Sí Un muchacho Y no me sigo Sin acordarme El apellido Es imperdonable Pero de nombre de Daniel Después lo puedo aportar ¿Existe posibilidad De ubicarlo Este muchacho? Sí, sí, sí Sí estoy en contacto Con él Porque en ese caso Fue prisionero Lo tuvieron en campos De concentración Sufrió Terribles torturas Estuvo exiliado Y ahora está Acá en la Argentina O sea que sí Yo no puedo Pongar acá Esta persona Militante En la ocasión Y en el día En que sucedieron Estos hechos ¿Habría estado Con Diana Teruilly? Y con mi hijo Él estuvo en la casa A las doce A las doce En ese momento Momentos antes Que atacaran Estuvo él Y yo le pregunté Porque recién He contactado Hace Lo contacté Hace muchos años En México Donde estaba Y estaba muy mal No podía hablar Ahora hablé con él Y me contó Todo como había sido La parte de él Y dice que fue A llevar No recuerda Si fue una revista Un artículo Algo Y fue nada más Que a eso Ya él no trabajaba En la casa Ay perdón Sí Este bueno Ya no trabajaba En la casa Y que Diana Lo invitó A comer milanesa Y él dijo Que tenía que ir a la clase Entonces no No se quedó Pero por quince minutos más Las hubieran Matado tanto A mi hijo Como a él Yo pediría Al tribunal Si existen posibilidades Este De convocarlo A este testigo Que pueda Prezar la declaración En todo caso Si la señora O la querella Pudieran aportar Los datos Sí, sí Y los hace llegar Al tribunal Y después El tribunal decide En párrafos siguientes Usted expresó Con expresiones siguientes Perdón Usted dijo Una pequeña interrupción ¿Puede ser que se trate De Daniel Merialdo? Sí Exactamente Daniel Merialdo Bueno En todo caso Después En el finalizar la audiencia Si tiene los datos Después decide Si se los hiciste Adelante Estaba diciendo que Usted contó Que Me parece que En oportunidad de estar Con alguna otra persona Una chica Le dijo Que no se preocuparan Que la nena Estaba viva Sí Que usted pensaba En ese momento En virtud de las circunstancias De Yo pensaba Del hecho ocurrido Que la nena Habría fallecido En la ocasión Claro Porque estábamos creyendo Estábamos creyendo Con Con Genoveva Mi consuera Lo que había dicho El El rector De la Universidad Gallo Y Vice-rector Veslosada Que le habían preguntado Acámos En ese momento Creíamos Creímos eso Sí Ahora Usted estaba Con su consuera Sí Yo me fui a quedar Dos o tres días allí Porque no podía Llevar todo Usted siempre expresó Que una chica Ingresó A la casa Sí Pero nunca pudo Precisar O identificarla Esta chica No No pude precisar No sé quién es Y su consuera Tampoco Tampoco Dice que ella Se acuerda Que vivía por ahí Cerca de la casa De mi consuera Y que Sería una chica Vecina Sí Sería una chica De las inmediaciones Y que fue A aportar eso Que le parecía Muy importante Porque su tía Vivía cerca De la casa De la calle ¿Esto fue en Goné En Citibelo O en La Plata? No, no, no Acá en la casa De la familia Terugi En la calle Bueno, en el centro Este Pero lo cierto Es que no hay modo Digamos de identificar A esta chica Que sería la primera persona Que dijo Sí Yo he tratado Yo he tratado He tratado Durante muchos años No, no fue posible No fue posible Yo olvidé Algo que podría Decirlo ahora Que las Actas de defunción Que había En el registro civil Eran cuatro Una Las que yo Sabía que había La de Diana Como NN La de Peyris Mendiburu Y Porfirio Con sus nombres Pero además No hace mucho Encontramos una quinta Yo nunca miré Más arriba De la De los libros Una quinta persona Un quinto Cadáver masculino Que muere En la casa Ahí dice La dirección Ahí dice Masculino Y Creo que dice No me acuerdo Si dice Carbonización Durante muchos años Nosotros Nos engañamos Buscamos Pensamos Por qué Los policías Habían puesto En los diarios Siete víctimas Porque siempre mentían Bueno Pensamos que eran Porque siempre mentían Cuando nos enteramos De este Quinto cadáver La duda Fue Quién es Este muchacho Que aparece Ahí Hemos estado Investigando La asociación Ana y yo Perdón Yo le interrumpo Porque voy a hacer Una aclaración En esta misma causa Se están investigando El resto de los hechos Sucedidos Ese día En ese lugar Y no han venido Todavía a juicio Por eso este juicio No involucra El resto de los hechos Sucedidos En su día Bien Respecto a su relato Sobre La eventualidad De que hubiera Otro cuerpo Sí Quisiera terminar De aclarar Puedo Que este Quinto cadáver Hay varias versiones Y creo que la más valedera Es la de una testigo Que va a venir Creo que el lunes Sobre un chico Que creemos Que puede ser él Ella relatará Su caso Y por qué Está involucrada En dominio ¿Está bien? Eso está perfecto Lo que pasa es que Quería que entendiera Por qué razón Hay limitaciones En cuanto a Qué es lo que estamos Nosotros jugando Yo entiendo Todas las limitaciones Entiendo la labor De la justicia Lo que en mi interior Me es imposible Separarnos La sangre De los chicos Están mezcladas En las paredes Entonces Para mí Es inevitable Hablar de todo No, no, sin duda Por eso ha podido Desarrollar Todo el Sí, gracias Lo que usted necesitaba Adelante En otro Pasaje De su relato Usted contó Todas las circunstancias Que vivió Junto al Patrimonio Ceruti Sí Y también contó Que La señora De Ceruti Estaba realmente Alarmada Asustada Aterrorizada Porque tenía que Prestar declaración Sí Y añadió Que En realidad El final Que tuvo La vida De la señora De Ceruti Fue un accidente Automovilístico Sí Entonces Digamos Como el fiscal Además está obligado A preguntar En estas circunstancias Si usted puede decirme En valor De qué fecha O en qué lugar Habría ocurrido Este accidente Sí La fecha No la recuerdo Pero tengo El aviso Fúnebre De su muerte Así que lo puedo Buscar en mi casa La fecha En todo caso Después Me puede acercar La fecha Como para Buscar la causa Penal Me imagino Por el accidente Automovilístico Y ver Sí Cómo no Y el lugar Fue Camino A Mar del Plata Donde iba en un auto Con un señor Y se dio vuelta El auto Y murió ella Este Ahogada En el Sanjón Ese De la orilla Del Camino Y él Él vivió No sé quién era Pero seguramente Entre los recortes De mi casa Debe estar el nombre De él también Que habría sobrevivido Muy bien El señor Ceruti En cambio Murió también después Murió después También contó En algún momento Y yo entiendo Que estos hechos Tienen su correlato En otra causa Pero obviamente Pueden aludir A mismos sujetos Procesales Que fue pedido Un Moisés Concretamente Fue retirado De la criatura Y fue llevado Y fue llevado O habría sido Llevado A 1,60 Y esto Lo habría escuchado Un mecánico Vecino Sí ¿Sabemos quién es? No me acuerdo Esto fue muy Al principio De 77 Y no vive más ahí Yo lo busqué 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 la señora También para informarme Más sobre esto Y no 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 Y podría intentarlo Lo voy a seguir intentando Pero no estoy segura De conseguir lo que no conseguí Hasta ahora Las circunstancias Que narró En función De De las torturas De Delgado Sajón Un hecho Muy notorio Relevante En el país A manos De Fiorillo Esto Lo supo En función De Alguna causa Sustanciada Bueno Yo ahora Como no puedo leer Me veo Muy privada De recordar De qué me lo leyeron De qué lugar Me lo leyeron Pero Está Lo tengo entre mis papeles Lo único que puedo decir Seguramente Ha sido bajado De internet Y alguna publicación Acá me aclara Mi colaborador Que podría hacer Una declaración De Jus En el juicio De las juntas También podría ser Sí Sí porque él lo nombra En dos o tres oportunidades Después yo me perdí Un poquito Con alguna declaración Suya Cuando habló De un muchacho Que hace dos años La habría entrevistado Con mucho temor Con mucho miedo Que habría sido Un soldado Que entró a la casa Bueno A la calle 30 Sí Como habló después Del cabo Bazán Sí Y Me parece que por allí Dijo algún apodo Creo Alias el negro Le quería preguntar O por lo menos Que me ordenara usted A mí Toda esta Traba que tengo Para ver Cómo fueron los hechos Este negro Este muchacho negro Vive en Bolivia Creo Nunca sé si es Bolivia O Colombia Pero volvió allá Y no Dijo que no volvía más Que nos pidió Que no A los chicos Que lo atendieron No habló conmigo Que Que no lo Que no dijeran Nada Les contó Más cosas Les contó Por ejemplo Que él había intervenido En el hecho De la calle 63 Que fue la anterior Arrasada Ante la de los chicos Y quería saber Si un chiquito Había Que había sido De un chiquito Que en aquel momento Habían sacado Por la pared En un roperito Se fue De la casa De la calle 30 Este muchacho Se fue Para aquella Casa de entonces Averiguar Que había sido Del chico Y después Se ha vuelto A su país Y no tengo Manera De buscarlo Ni traerlo Ni preguntarle Cuando usted contó Que él colaboraba Con el teniente De la muchacha Y de estas circunstancias De hecho De haber ingresado A la casa Y haberse caído Un pedazo De mampostería ¿Esto fue En el mismo Horario Digamos Del hecho O fue Al otro día No, no En el mismo momento Dice que fueron Los primeros Amuchastegui Y Bazán Y él Era el asistente De Amuchastegui En el que colaboraba Era el soldado Que tenía la obligación De acompañarlo Esto era personal Del regimiento 7 Del regimiento 7 Y bueno Tengo Tengo la declaración De Eso sí Tomamos Los chicos Que trabajan En la casa Tomaron la grabación De lo que decía Este hombre Y después Lo transcribimos O sea Que hay un relato Escrito De lo que él dijo ¿Y ese chico Que le parezca Sí Dije Cuéntame Bueno Él cuenta No, no Discúlpeme Por ahí usted Quería decir Que si a usted Le parece De poder aproximar A estos jóvenes Yo no sé El escrito Yo propuse Que hablaran Que contaran Los chicos Pero fueron rechazados Sí Ha sido rechazado El testigo En el doctor En el caso Después lo puede observar En la causa En el presidente Bueno Pero si hay un escrito Y lo puede acompañar Por el escrito Por ahí se puede dar Lectura El escrito Y la cinta también Por la cinta Lo que pasa es que Ya ha sido ofrecido En su momento Y ha sido rechazado Por el tribunal Ahora Fueron rechazados Los testigos Yo no sé Si la cinta También fue rechazada Bueno En todo caso Si no hay oposición Se puede ofrecer Después se resuelve Si se va a incorporar O no se va a incorporar Yo creo que Por lo que está diciendo La señora Sería un hecho nuevo Para nosotros Yo no sabía De que se hubiera rechazado Pero bueno Por eso le reitero Ha sido ofrecido En su momento Y está constante En esta circunstancia En todo caso Yo lo invito Para la próxima audiencia Que la querella Vaya a ir estando Y examine Que es lo que se ofreció Y en caso De que sea otra cosa Plantearlo entonces Ahí está Perfecto Señora Usted habló En parte de su relato De estas circunstancias De una declaración Del comisario Jorge Luis Piazza Y Yo pedía Si no hay oposición Que se incorpore El testimonio Prestado por él En la causa 1671 Del juicio por la verdad Que la prestó El 10 de mayo Del año 2000 Es causa 1671 Caratulado de Iglesia Juan Miguel Y el testimonio Está prestado El 10 de mayo Del 2000 En la Cámara Federal De Apelación A la Plata En ocasión Del juicio Acá me dicen doctor Que es parte también Del apreciamiento Del apreciamiento Del programa mío Pero bueno Si quiere después Nos fijamos A ver si Claro Yo le diría Que lo protegemos Lo protegemos Exactamente A ver si ha sido incorporado Y si no En un momento Sí Aunque a pocas 6 Del provimiento De prueba Se provee la prueba Se incorpora La declaración De Jorge Luis Piazza Del 16 de mayo Del 2000 Que se le reclamó A la Cámara Federal Y que una vez Que llegue al tribunal Ya está dispuesta A su incorporación Al debate Sí, acá está doctor Jorge Luis Piazza Muy bien Gracias No sé Si relató Que el comisario Piazza Había instruido Algún tipo de actuación Algún tipo de sumario Él dijo Que había instruido Pero además Yo lo reconocí Como que Fue Quien nos avisó Ese día que fuimos Con mis consuegros A pedir los cuerpos Y que nos dijo Que no nos podían Entregar los cuerpos De los chicos Y que clarán ahí No había estado En la casa Que no estaba Que nada Es el mismo escribiente Que después lo llaman Eso siempre llamó La atención ¿Por qué lo llamaron a él? Desde donde estaba jugando Al fútbol En Abasto Por allá estaba En ese momento ¿Por qué lo llamaron a él Y no pusieron a otra persona? O sea que él sabía Él instruyó el sumario Y él sabía Ese sumario Que se perdió Después no Yo le iba a preguntar ¿Qué pasó con ese expediente O con ese sumario? Y lo negaron siempre Desde el primer momento Lo hemos pedido Desde el año 77 En todas las causas Que yo inicié Y se había perdido Dicieron Fue un quemado El comisario Piazza Al día de hoy Habría fallecido ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sabes Con cañaverales Con un arroyo Lo mataron Arrodillado Atada a las manos Como mata La mafia No tengo más preguntas Gracias ¿Alguna de las queridas Hace alguna pregunta más? Una sola pregunta Porque ha sido muy completo El testimonio De la señora de Mariani Pero aprovechando La experiencia Que ella nos relató De todos estos años Nos interesaría Que nos dé Una última opinión Sobre qué Qué opina ella Que tendría que hacer El Estado Para acelerar El encontrar A los chicos Todavía Que siguen apropiados El Estado Tiene una gran deuda Porque Han hecho Una indemnización Bueno Ha permitido Que algunas madres O abuelas No se mueran De indemnición Ha permitido Que algunos hijos Hayan podido Mantener Un pequeño nivel De vida Que sus padres Sin duda Les hubieran dado Eso está bien Para mí Está bien Pero Falta lo principal No dieron respuesta Sobre los desaparecidos Sobre cada desaparecido Yo no tengo dudas Que todos saben Y que hay Archivos secretos Y que los tienen Por lo que Pienso que los tienen Porque cada uno Guarda su propio Rinconcito Y su propia responsabilidad No van a quemar Documentos Que después Los pueden implicar A ellos Al no tenerlos Yo pienso Que estoy segura Que los tienen Y el Estado La obligación del Estado Era dar respuestas En primer lugar Y en cuanto a los niños Son ciudadanos Argentinos Desaparecidos Hoy Mañana Pasado Todos los días Están desapareciendo Hasta que se los encuentre ¿Qué ha hecho el Estado De Alfonsín De De La Rúa De Menem Incluso De Kirchner ¿Por qué no se les pide A los jefes A los comandantes? Él es comandante jefe El presidente Siempre es comandante jefe ¿Por qué no pide Él que hablen? Tienen la obligación De decir la verdad ¿Por qué se los oculta? ¿Por qué se los calla? Yo estoy enojada también Con este gobierno Con todos Que nos han hecho sufrir Tanto Junto con los militares Y los policías Que callan Y callan Y callan También callan La gente Y la gente También debería hablar Cuando hemos encontrado Un chico O algún rastro O algo De nuestros hijos Es porque alguien Tuvo la valentía El coraje Porque El miedo Siempre estuvo De hablar ¿Por qué no habla el resto? ¿Por qué el presidente No se dedica A esclarecer Esta terrible mancha Que tiene el país? ¿Por qué no nos devuelven A nuestros nietos? Y yo digo Devuelven por costumbre Por supuesto Que ya No es devolución Es simplemente Devolverles a ellos Su historia Su identidad Su familia Yo creo que el Estado Tiene una inmensa deuda Con todos nosotros Los que nos han martirizado Tanto Doctor Gracias Doctor 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 No 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 Señor presidente Gracias Señora Mariani Gracias Señora Mariani No la queremos Seguir agrumando Porque hace horas Que está acá sentada Sabemos de su buena voluntad Pero bueno Es nuestra obligación Como tribunal Interviniente Solicitarle En mi caso Una sola declaración Usted dijo que Esta casa Donde se ocurrieron Estos trágicos Acontecimientos Fue ocupada Por la organización Quebracho Patria Libre Usted no Habló algo de eso A efecto de En qué circunstancia Fue ocupada Digo esto Porque nosotros Vamos a tener que hacer Un reconocimiento De Visu Como tribunal Y bueno Quiero saber Por qué Se ocupó A efecto de qué Y cuándo Se abrió de nuevo La casa O usted recuperó La posesión De la casa Muy bien La casa No se podía entrar Durante todo El primer año Teníamos los ojos De los policías Que estaban por ahí Siempre vigilantes Yo igual fui Fui Retiré unos escarpines De mi nieta Vi los zapatos Un par de zapatos De mi nuera Y de otros De mi hijo En el medio De la habitación Vi cómo estaba todo Era insoportable Una de las veces Fui con mi médico Y no me dejó pasar De la primera De la primera habitación Es un Un arrasamiento Total Y rapididad Después Buscando a mi nieta Yo no me ocupé De la casa La cerré De vez en cuando Pasaba La miraba Y pensaba Qué iba a hacer Con ella Cuando Creamos abuela Por supuesto Mi tiempo Ya estaba Muy escaso Y también La seguí Yendo a ver Pero La casa Seguía ahí Hasta que empezaron A quejarse los vecinos Porque había limañas Y entraban Por dioceros Y yo pensando Y yo pensando Todavía Qué tengo que hacer Con la casa Quería dejarla Como Monumento De lo que fue Este horror La idea siempre Fue Mantenerla Como quedó Para lección Del futuro Para que no se repita Y Y seguí peleando Con abuelas Y buscando A Clara Están ahí Peleando Por todos Los niños Y la casa Seguía sin que yo Decidiera Qué hacer Cuando empezaron A entrar Y los vecinos Protestaron Levantamos Una pared Pequeña En el frente Con la familia Terungi Después Se seguían entrando Y vinieron Gente a ocupar La casa Un empleado De rentas Las mandaba Les alquilaba La casa Y yo tuve Que acudir al juez Juez Adamo Me acuerdo Y a juez Borraz También Para pedir Que no entraran Y levantamos Un muro Más alto Que También fue levantado Y También fue Violentado Y volvían a pasar Entonces decidimos Clausurar Las puertas Yo no había tocado Nada De la casa Todavía Clausurar Las puertas De forma total Entonces cerrábamos Con llaves Con candado Con Y pusimos Un alambre Arriba De todos Los muros Que habían En la vereda Ahí Ocurre Que igual Entraron Chicos A la casa Y se llevaron Algunas De las Cosas Que habían Adentro La gente Fue Llevándose Hasta Las basuras Y decidimos Con la familia Terungi Sacar Los escombros Que fue Un error Que yo no me perdono Haber sacado Esos escombros Que contenían Tantas evidencias Sacamos Sacamos Los escombros Yo no me ocupé Se ocupó Uno de los chicos De Teruggi Bernardo Y Varios containers Con cosas Y Cerramos del todo La casa Para evitar Instrucciones Para evitar Que la rompieran Mi idea Seguía haciendo Que fuera Un centro De De memoria Con actos Con lo que fuere Pero Resguardado Decidimos Finalmente Soldar Las puertas Del garage Que estaban Como quedaron Con los vidrios Rotos Todas torcidas Y la camioneta Adentro Soldamos Las puertas Con un vecino Que nos ayudó De ahí De la zona Y ya estuvimos Más tranquilos En ese momento Me llamó Mi marido De Italia Que lo tenía que operar Y yo me tenía que ir En un día Me tuve que ir Me fui Y de acá Me avisaron El señor Doctor Teruggi Me avisó Que habían ido Unos jóvenes A pedirles Que entrar en la casa Estar en la casa Y hacer de ella Y me dijo Lo que vos querés Que era Un centro De memoria Y demás En aquel momento Con la gravedad De mi marido Y yo en un país Extraño Y sola Y dije Sí, qué bien Poco después Me llega la noticia Que no era Eso Sino una toma De De un grupo Político Que hacía Reuniones allí Que habían hecho actos En fin Y Mientras tanto Yo estuve allá Seis meses Y cuando volví De Italia Me entrevisté Con Con esta gente Me dijeron Que pertenecía A ellos La casa Yo les dije Que eran propiedad De mi hijo Y mi nuera Y tanto No sé Me dijeron No La pagaron La pagó Montoneros Yo les dije Mira si sé Porque la pagué yo La terminé De pagar yo Para la entrada Dimos dinero La abuelita De Diana Y nosotros Y después La pagaron Con los derechos De autor De mi hijo Y finalmente Cuando ocurrió Todo Quedaban deudas En el banco Provincia Y de la camioneta Y yo terminé De pagar todo eso Así que no me vengan Con el cuento Bueno Terminamos muy mal Y la mantuvieron Durante cinco años E hicieron algunos cambios Por ejemplo Pusieron el techo Esto Por si ustedes van Por infección ocular ¿No? El techo De la última habitación Donde Había Rastros De De fuego Y de humo En el techo Yo me acuerdo De eso Que es donde tenían Las cocinas Para cocinar Los conejos En ese lugar Habían cambiado O habían puesto Un techo de madera Que está hasta hoy Habían puesto Un letrero En el fondo Donde está la imprenta Habían hecho Unos pisos De De cemento En el patio Se había secado El limonero Que existía entonces Y algunos Otros cambios Que ahora No recuerdo Incluso Un día Yo fui Cuando ya me la entregaron En 1900 En el 2000 En realidad Fui Había un Un muchacho Durmiendo Allí En la casa O sea La perdí por completo Durante 4 o 5 años Pero ¿Le fue de vuelta Por orden judicial? No Decidieron ellos Irse Se fueron Simplemente se fueron Y dejaron la casa Como estaba Y bueno Nos ocupamos de ella Y está abierta Ahora los sábados Y se mantiene Cuidadosamente Pero sin Sin los escombros Que yo lamento Haber sacado Porque uno No se da cuenta De esas cosas No sé si contesta Gracias por su testimonio Puede permanecer En la sala Por supuesto Si lo desea Vamos a hacer